Bueno, Carmen Mendoza y Josep María del Lloz, que han llegado a Barcelona, donde Josep hizo una escala, puesto que él viene de la Idobe. Está con un jet lag como de unos 2.000 años. Les agradecemos mucho que estén aquí en esta actividad de nuestro grupo de investigación que hemos abierto a quien quisiera sumarse a ella. Carmen es co-directora de un máster en estos asuntos sociales, que tiene un nombre muy largo en inglés, aparte de profesional que ejerce la docencia común en los grados, también nos contarás. Y, ¿qué más? El resto nos lo vas a contar. No voy a adelantar nada. Josep María es profesor en la Universidad de Lleida, en la Facultad de Geografía, bueno, de Humanidades, de las races del urbanismo a los geógrafos. Y ha escrito un montón de cosas que todos hemos leído y seguirá escribiendo también muchas cosas, igual que, por supuesto, Carmen. Y tiene que ser el jefe de la... directora de la catedral de Ciudades Medias, que es una entidad que gravita la Universidad de Lleida y tiene patas en Kinali, en Guatemala, en Haití, en Groenlandia, en todas partes. Yo no sé, no sé, no sé, no es responsable. Y me trabaja para la Universidad de Lleida, haciendo algunas cosas muy interesantes, como también las que hace Carmen. Que, por cierto, me he olvidado de decir que este máster es una experiencia de las Números Mundos, con otras... Sí, ahora le explicaré. ...tres universidades, de Grenoble, otra italiana, no sé cómo. Bien, tienen un montón de cosas que decirnos que nos resultan seguramente muy interesantes. No esperéis que nosotros nos vayamos a decir nada. Pero sería bueno que interrumpan y pregunten. Entonces, perdonadnos si somos poco interactivos y si lo que decimos son tonterías al lado de lo que nos interesa. Bueno, nada, en todo caso, luego lo doy. Muchas gracias por venir y gracias por venir a todos. No nos presento porque, bueno, son muchísimos... No voy a menos... No sé, no sé, no irse saltar. No sé, no irse saltar. Mira, ese es Pablo. Venga, vamos. Bueno, muchísimas gracias por esta iniciativa. Yo creo que una de las cosas lindas de trabajar en este sector, que es la cooperación en arquitectura, el urbanismo, es básicamente que encuentras que todos estamos en lo mismo, tratando de encontrar soluciones, nuevas herramientas. Estoy en una universidad que es bastante singular. Es una universidad singular porque cooperación en arquitectura es una asignatura obligatoria en cuarto curso, son dos semestres, y realmente hace que la UIC tenga un área de cooperación. La directora es Raquel Colacios, también la coordinadora del máster que les voy a explicar. Y en cuarto, obligatoriamente, los alumnos de arquitectura en la UIC tienen que tomar cooperación uno, que son proyectos de cooperación internacional, y cooperación dos, donde está Sandra Bestraten, que estuvo aquí el viernes, que también está trabajando en la ETSAB, con cooperación local. Una cosa que nosotros vemos que se ha ido incrementando y que va afianzándose en la UIC, es exactamente esta relación de que es muy importante que el profesional de la arquitectura y el urbanismo, que no son asignaturas, son temas muy prácticos, que estás en contacto con la realidad, con la realidad física, pero también con la realidad de la comunidad social, es muy importante esta responsabilidad en el arquitecto y el urbanista, o sea, saber que lo que estás construyendo al final va a afectar comunidades, ciudades, y que entonces tienes una responsabilidad en lo que estás haciendo. Entonces, esta corresponsabilidad aparece en grado, creemos nosotros, sigue en máster en nuestra escuela, y ahora les explicaré que acabamos de presentar un doctorado sobre esta temática. Entonces, realmente es una universidad que dentro de su, casi como su génesis de la arquitectura, viene este cuestionamiento muy práctico. Entonces, Cooperación 1 es una asignatura que desde el 2008, como se ve aquí, se hace en conjunción con la Fundación Vicente Ferrer en India. Entonces, Vicente Ferrer da el tema, durante los últimos años ha estado trabajando en Arandapur, y específicamente haciendo vivienda para las comunidades Chenchu. Y se empezó con vivienda y este año, por ejemplo, se está haciendo ya un master plan de un field office, porque han comprado un terreno y se llega hasta el detalle constructivo de la vivienda. Como ven aquí, las maquetas se diseñan en un formato que se puede llevar en avión, y se acaba en el habitáculo de un avión, porque la idea es que estos prototipos se empiecen a implementar. Entonces, es muy ligado a una situación, un contexto real, pero también a una técnica constructiva muy acorde al lugar. Entonces, el alumno tiene constantemente feedback de la piscina de Vicente Ferrer en India, se les mandan los proyectos y en streaming online hacen corrección. Entonces, claro, la problemática es muy grande para el alumno. Las primeras tres semanas son explicarles de los materiales, del contexto, de la sociedad, vienen de Vicente Ferrer a explicarles, y acaba haciendo trabajos sumamente excelentes, en todo sentido, desde lo constructivo hasta lo urbanístico. Entonces, esta asignatura es un contacto con algo internacional. Yo quería señalar que una cosa que hemos descubierto durante todos estos años, es muy importante la relación de la universidad con una universidad local, con la comunidad local, y también con instituciones locales. O sea, es absurdo pensar que vamos a intervenir en un sitio, está viéndolo todo. O sea, lo primero que les enseñamos a los alumnos es, a ver, bájense de este pedestal, como arquitectos no vamos a solucionar nada, empiecen a aprender. Y aprenden tanto con el contacto cuando van al lugar, como con todo el engranaje, ¿no? Gubernamental, institucional y sobre todo social, ¿no? Entonces, cooperación internacional tiene esta vertiente, ¿no? De ya tener una ONG bastante potente, consolidada, que tiene todos los lazos con la comunidad en India, en Anandapur específicamente, y el alumno, pues, es un baño de realidad, ¿no? Es en principio, y es obligatorio. O sea, que tenemos alumnos también que están ahí como, ¿por qué estoy haciendo esto en arquitectura? Y al final acaban disfrutando muchísimo de poner a prueba, ¿no? Nuestra carrera con unos materiales mínimos, con unos de hacer buena arquitectura con pocos recursos, ¿no? Voy a hablarles de lo que yo estoy más implicada. O sea, el área de cooperación está Raquel Colacios, cooperación 2, que lleva Sandra Bestraten, por lo tanto dijimos que sea más cooperación local, y trabajan en proyectos en Barcelona específicamente, con colectivos, he estado trabajando mucho tiempo en Belviche, y han hecho trabajos en Belviche. Y yo estoy más dentro de lo que es posgrado, y hace como tres años ya coordinando este máster, que tiene este nombre tan largo y que es en inglés, ha sido estratégico para nosotros abrir muchos networks a través de este máster en inglés. Es el máster de cooperación internacional y arquitectura de emergencia sostenible, no en el sentido de sostenible en el tiempo y de estar muy vinculado a lo local, ¿no? Este es el equipo. Es Raquel Colacios, es Sandra, la conocieron y yo, y estamos, Sandra, desde el punto de vista de la baja tecnología, como ella es experta en construcción, lleva un taller de construcción con tierra, en el máster de superadobe, etcétera, y yo más desde la escala del desarrollo urbano. Pues soy urbanista, a mí les he dicho, pero soy urbanista. Entonces quería explicarles un poco esto porque creo que puede ser interesante. Este máster nace con fondos europeos, es un máster de Grasmus Mundus, y como explicaba bien, su nombre es Mundus Urbano. Es un máster de dos años, 120 créditos, STS. El primer año todos lo hacen en Alemania, las universidades del consorcio son TU Darmstadt, de Darmstadt en Alemania, que es la coordinadora del consorcio. Una universidad específica, mucho en cuestión de infraestructuras y tecnología, también urbanismo, sobre todo urbanismo comparado. Trabajan mucho en África, ellos tienen toda una línea de estudios africanos, en lo urbanístico y también en lo arquitectónico. Grenoble, la universidad de Grenoble, que es más de planning y también de ciencias sociales. Nosotros, que es este máster que les explicaré ahora, que es el segundo año de este máster de dos. Y Tor Vergata en Roma, que es una escuela de económicas, pero es economía en el desarrollo. Entonces el alumno hace el primer año en Alemania, siempre, y es un año muy generalista, donde ven todos los tópicos del desarrollo urbano y la cooperación. El segundo año pueden escoger Grenoble, Roma o Barcelona. Cuando vienen a Barcelona, es lo que les voy a explicar, este máster, cuando lo retomamos nosotros, empezamos a hacer un link súper necesario en el ámbito de la cooperación y la emergencia. Cuando hablo de emergencia estoy hablando de post-desastre, post-conflicto, desde la escala de, está todo en inglés porque es la presentación en inglés, pero son dos ámbitos muy grandes. Todo lo que es arquitectura de emergencia, pero que va desde el shelter, o la primera intervención arquitectónica después de un desastre, después de un conflicto, hasta los asentamientos humanos. Entonces quizás lo singular de este máster es esto, por un lado que mezclamos desarrollo con emergencia, hay muchos másteres que están ahí en Europa, sobre todo en Copenhague, en Oxford Brookes, que tratan la emergencia desde el punto de vista de la mitigación de riesgo, pero no hablan del desarrollo. Y nosotros creo que es sumamente importante porque puede uno hacer una tipología de shelter o hacer una intervención de reconstrucción, pero si no se está trabajando con la comunidad local y no se está dando herramientas para que continúen, no hay desarrollo. Entonces este es el gran, digamos, aporte que intentamos hacer desde el máster, ¿no? Por lo tanto estamos hablando de reconstrucción, relocalización también, post-desastre, post-conflicto, estamos hablando de tipologías, muy acordes al lugar, pensando que en las situaciones de emergencia hoy en día se sigue planeando y se sigue interviniendo pensando en temporalidad y desgraciadamente son permanentes. Entonces estamos hablando de campos que tienen 80 años, que son ciudades realmente, y que no se está planeando o no se está previendo para esto. Entonces por un lado estamos interviniendo en temas de baja tecnología y construcción, hay algunos que están trabajando sobre tipologías, otros que están trabajando sobre desarrollo sostenible, ¿no? Y ese es nuestro enfoque, que es lo que está abajo, es que nos parece sumamente importante que dentro de nuestro discurso, dentro de lo que estamos enseñando al nuevo profesional que va a salir a trabajar en estos contextos, que son realmente tan complejos, ¿no? porque estamos hablando de estos bordes que son bordes transnacionales, porque pasan todas las naciones, pero también son bordes donde hay también el traspase étnico, social, cultural, etcétera. Es muy importante que sea basado en el contexto, o sea, que sea contextual, pero aparte que tenga un empoderamiento social, ¿no? Entonces esto es un poco nuestro esquema, cuando cogimos el máster dijimos, no se puede solo hablar de cooperación, sino que se tiene que hablar de desarrollo. Entonces hay todo un ámbito del máster, como verán, que es más de desarrollo, les damos mucha metodología y base teórica sobre el cuestionamiento de lo que está pasando desde la escala urbana hasta la arquitectónica. Trabajamos muchísimo el tema de generar metodologías alternativas que mezclan a veces, digamos, nuestras metodologías más formales, pero también con metodologías e intervenciones emergentes que vemos desde las comunidades donde trabajamos, ¿no? Por lo tanto, unas soluciones holísticas, la interescalería es otra de las cosas que nos diferencia de otros programas. Muchas veces es solo arquitectura, muchas veces es solo urbanismo. En estas condiciones tenemos que hablar siempre de todas las escalas, ¿no? Desde la edificación hasta el urbano, ¿no? Es realmente la única manera de entender estos ámbitos, ¿no? Un poco para que nos pidieron un poco explicar cuál era nuestro método, cuál es la estructura de este máster para que sea realmente práctico, pero a la vez tenga una base teórica, porque una de las cosas que cuando hablamos con las agencias que están trabajando en temas de emergencia o en cooperación o en desarrollo es realmente que están cansados de recibir gente con muy buenas ganas de ayudar, pero sin ningún entendimiento de lo que es esta maraña, ¿no? de instituciones, de gestión, de participación, ¿no? Entonces, realmente hay una base teórica bastante actual. Nuestros profesores son de muchas partes, desde gente que está en el frente practicando hasta teóricos de otras universidades que están realmente escribiendo sobre la marcha, sobre estos temas. Por lo tanto, hay un primero, son tres módulos, y el primer módulo es donde estamos entre workshops y también teórico, entrando sobre el tema de emergencia, sobre resiliencia, participación, ¿no? Las herramientas de participación también, también temas de construcción y cambio de cómo intervenir en arquitectura en estos contextos, etc. Esto va de septiembre a febrero. El segundo módulo incluye un viaje de estudios que ahora les explicaré, y el tercer módulo son tres meses de internship, de prácticas en una institución que ahora tenemos muchísimas, muchísimas instituciones de prestigio que están tanto en el campo del desarrollo como en la emergencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un máster muy intensivo, la gente que viene es de 10 a 5, están desde septiembre hasta febrero, marzo, más o menos súper intensivo, o sea, realmente es de lunes a jueves, el viernes es para escribir la tesis, porque sí es un máster oficial, o sea que el proyecto de investigación tiene que tener una base, ¿no?, bastante científica, ¿no? Y por lo tanto, esto habilita a seguir un doctorado. Una cosa singular es que durante los años nos hemos dado cuenta que para realmente hacer investigación que sirva tienes que estar ligado, como decía yo, a las agencias que están en el frente, que realmente saben que se necesita. Por lo tanto, desde el año pasado tenemos un convenio con Cruz Roja Internacional, que es la agencia más grande de post-desastre, y también con ACNUR, Naciones Unidas, el alto comisionado de refugiados, en temas de post-conflicto. Por lo tanto, tanto Cruz Roja como ACNUR nos están como asesorando de lo que necesitan, tanto desde la primera desastre, soluciones arquitectónicas, en cuanto a reconstrucción, en cuanto a campos de refugiados, todo lo que se llama como el planeamiento de campos, que sigue siendo una retícula militar, que no tiene en cuenta para nada el contexto, ni el clima, ni nada, entonces estamos tratando de buscar este link entre estrategias de mejoramiento urbano con campos de refugiados también. Entonces, aparte de este convenio, hace que las primeras seis semanas, en realidad cuatro mil específicas de nuestro máster, te habilita a trabajar con ellos. Ellos certifican esto, nos pasaron todos sus protocolos, es muy protocolario, entonces es muy árido. Nosotros trabajamos mucho con arquitectos, entonces sí que tenemos gente que está trabajando en implementación de campos, en reconstrucción, que implican y utilizan los protocolos de Cruz Roja o de ACNUR, pero los hacen más aplicados a nuestra carrera. Entonces, quizás esto es lo que más les ha gustado, que realmente estamos formando arquitectos, urbanistas, geógrafos también, que están interesados en esta temática. Entonces, en los primeros tres semanas, cuatro semanas de emergencia, está certificado por Cruz Roja, ellos vienen, Médicos Sin Fronteras también está muy vinculado, que es otra de las agencias que está en posdesastre, el servicio de jesuitas también está trabajando muchísimo en temas de planeamiento de campos, es el nuevo urbanismo, desgraciadamente no es el tipo de ciudad que queremos, pero es una realidad, como urbanistas tenemos que asumir que no podemos obviar esta parte de nuestra profesión tampoco. Y bueno, otra cosa que es bastante singular, junto con Raquel Colasios y Apen Ruiz, que es una antropóloga, hacemos un workshop local. Entonces, son dos semanas donde en los últimos años hemos estado trabajando, como decía antes, con comunidad local, con agencias del ayuntamiento, de los distintos barrios donde hemos trabajado, que son barrios que tienen exclusión social y física, y es una metodología de intervención que es de lo que más he publicado yo, de lo que vamos haciendo, que es este enfoque más socioespacial, ¿no? O sea, el otro día lo comentábamos, no se puede seguir pensando que con lo físico solo vamos a solucionarlo todo, que es una cosa que nos han inculcado en la carrera y creemos que haciendo un proyecto estupendo, pues ya se soluciona todo en estos contextos, es tan complejo que tenemos que tener un antropólogo, tenemos que ser interdisciplinares, ser facilitadores al final, porque lo que realmente queremos es que la misma comunidad sea la que sea capaz de continuar y seguir con su desarrollo, ¿no? entonces un poco poner nuestra técnica o nuestro servicio donde estemos trabajando. En este caso trabajamos en Ciudad Meridiana, que es un barrio periférico de Barcelona, donde es uno de los barrios con el mayor índice de desahucios de España y donde trabajamos con la comunidad en detectar a través de talleres, a través de muchas otras maneras de recopilar información, cuáles serán las necesidades reales y aparte tratar de usar esta cartografía social y transformarla en algo que nos dé pautas físicas como arquitectos para poder intervenir y mejorar, ¿no? Este año trabajamos el primer año en Ciudad Meridiana, esto es en fondo, un poco para que vean el tipo de análisis que luego acaba siendo un proyecto o una estrategia o simplemente una recomendación, ¿no? O sea, no necesariamente vamos a solucionarlo todos nosotros, sino es entender y dar herramientas tanto al ayuntamiento como a la comunidad como base de discusión, ¿no? Que sea realmente lo que ellos quieren. Al final, este es el último que trabajamos en Torrebaró, fue muy interesante porque es un barrio que es de autoconstrucción originariamente entonces se hizo todo un trabajo de entender el crecimiento tipológico de la arquitectura a través de entrevistas, de la historia local de los que habitan en Ciudad Meridiana que son los que han ido construyendo este barrio y a la vez viendo la parte positiva, ¿no? O sea, realmente la gente, hay una gran discusión en este barrio sobre la relocalización que fue lo que estaba tratando de gestionar en el anterior gobierno municipal, ahora de repente se han dado cuenta que no pueden relocalizar porque hubo mucha lucha vecinal y quieren pues dar servicios, ¿no? Entonces el encargo a nosotros era desde la oficina de técnica del ayuntamiento qué necesidades de comercio hay y si vale la pena hacer comercio. La gran reivindicación es a nivel de movilidad también. Entonces siempre salen todos los temas, son muy delicados, nos damos cuenta que lo que se necesita son mediadores porque realmente poner de acuerdo a la comunidad hay tan mala recepción con el ayuntamiento que aunque saben que lo que quieren hacer está bien no están de acuerdo, ¿no? Es una cuestión de mediación al final este proyecto. Lo interesante del máster es que todos nuestros alumnos son de todas partes del mundo, o sea, tenemos alumnos de Líbano, de Mozambique, de India, de Brasil, de Ecuador, bueno, también norteamericanos, también europeos y es un mix de personas que vienen también con una cantidad de experiencias estupendas y que tienen una mirada muy fresca a veces cuando hacemos estos proyectos locales, ¿no? O tienen experiencias que al final estamos aprendiendo muchísimo más, ¿no? Nos estamos dando cuenta que ahora nosotros estamos en crisis pero ellos han estado en crisis muchos años y las soluciones a nivel de vivienda incremental en India o las estrategias que les comentaba ayer de los ahorros de las comunidades que ponen sus savings y ellos tienen el dinero para negociar en la mesa los proyectos que ellos quieren dándole la vuelta a la manera de hacer desarrollo que siempre es yo tengo el dinero a ver, voy a hacer esto, ¿no? Ellos tienen el dinero y ellos deciden y esto da la vuelta a nuestro rol cuando vamos allá, ¿no? Entonces, otra cosa que también hacemos en el máster es esto es field trip, es un viaje de estudio, está incluido en la matrícula del máster y siempre trato de que sea un field trip muy internacional y que tenga tres patas, una universidad local, en estos casos también una universidad internacional, les pongo en contacto con un laboratorio excelente que tiene la Universidad de Colombia de Nueva York que es el Latin Lab, es el, eso suena chistoso, pero, si ellos siempre dicen Latin Lab, suena como Latin Lover, ¿no? Pero es el, es un centro que dirige una excelente arquitecta venezolana, por cierto, Clara Era Zaval y se llama el Latin American Studies del Caribe, entonces ellos constantemente están haciendo proyectos estupendos, he tenido la gran suerte de conocer a Clara y entonces hemos llevado los últimos dos años a nuestros alumnos juntos, siempre con un proyecto local, en este caso nuestro cliente era la Comuna 8 de Medellín, lo que ven aquí es la imagen del plan del cinturón verde que fue el último de este gobierno municipal que ha cambiado en Medellín y que trataba de hacer, como ven, toda una franja verde, un green belt en Medellín donde al principio la topografía es muy pronunciada, o sea que un cinturón es difícil de imaginarse, más un poncho verde, porque tiene una topografía muy pronunciada y donde el verde pasaba por sobre la Comuna 8, o sea, todo lo que es un barrio informal enorme que tiene más de 80 años, el cinturón verde pasaba por encima, y lo convertía en un parque y era realmente una estrategia de relocalización en cubierta, entonces la comuna se pone en contacto con nosotros y nosotros y nosotros trabajamos para ellos para hacer un mapa de riesgo real, porque el argumento era que toda era zona de riesgo, para que vean cómo técnicos podemos dar herramientas de negociación a la comunidad, evidentemente estaba también la municipalidad, o sea, siempre nos gusta que esté el gobierno local y una universidad local que es la Universidad Nacional de Colombia y esto realmente es, según mi experiencia, lo más positivo de cuando están trabajando la universidad en estos temas, buscar estos partnerships es clave, porque la universidad local tiene un know-how y un conocimiento del sitio que nos ayuda muchísimo a entender allá, el gobierno local es la manera de implementar los proyectos, no lo podemos obviar, y luego realmente la comunidad, o sea, realmente sorprendente este trabajo que al final ha servido, afortunadamente han podido renegociar el paso de alguna parte del cinturón está paralizado el tema, pero sobre todo han demostrado que no era necesario relocalizarlos a todos porque no eran zonas de riesgo, es un trabajo bastante académico pero muy en base a trabajar con la comunidad, mapear todo, volver a dibujar todo, hacer mapas reales, etcétera. Ustedes me dicen si estoy hablando mucho, ¿no? Y si quieren preguntar sería ideal, para hacerlo más ameno. el año pasado fuimos a Río y trabajamos en la favela de Río de las Pedras, aquí otra vez con Columbia, en este caso el host era Studio X de la Universidad de Columbia, en Río de Janeiro, y aquí también intentamos hacer una visión más holística y acabar con unas recomendaciones para esta favela que está en una zona muy estratégica en Río. Hay el temor de los pobladores de que, bueno, es muy cerca de un área olímpica, está muy cerca de Río, entonces tiene todos los números de realmente desaparecer o reconvertirse en otra, en el que el valor del suelo suba exponencialmente, ¿no? Entonces también fue un trabajo de buscar soluciones muy holísticas pero a la vez recomendaciones a nivel del mejoramiento en general integral de la favela, ¿no? También muy participativo, aquí teníamos la universidad local que empezó pero no quiso seguir porque hay mucho problema político con el tema de las olimpiadas, no querían verse identificados con un proyecto que avalaba en la oficina del ayuntamiento de Río, ¿no? O sea, estas cosas también son buenas, yo creo que el alumno tiene que aprender que estamos en un mundo y unos contextos en los cuales no puedes trabajar solo y yo creo que eso es lo que más aprenden a través de esos ejercicios prácticos en el máster, ¿no? Que tenemos que trabajar en red, tenemos que tener en cuenta todos los stakeholders de los proyectos y que como profesionales tenemos que saber trabajar en estos contextos, ¿no? De partnerships. Este año, como le comentaba a Plácido, vamos a trabajar con el estudio de Teddy Cruz y específicamente con el Centro de Ecologías Urbanas de la Universidad de California. Este es un proyecto de la frontera entre Tijuana y San Diego. Teddy Cruz lleva 30 años trabajando en esta frontera, es un arquitecto estupendo, si no lo conocen, los invito a oírlo en algún TED Talk que tiene, pero además muy consecuente, muy, ha trabajado muchísimo con la comunidad, ha logrado un plano donde las dos municipalidades se han puesto de acuerdo en entender el río como un eje articulador y estructural de toda esta frontera tan compleja, no es una frontera que más pasa gente de todo el mundo y bueno, la idea es un proyecto que ellos ya tienen fondos de la Ford, también aprender los norteamericanos que tenemos que usar a la empresa privada para que financie este tipo de proyectos, a veces uno no los toma en cuenta, pero hay mucho dinero ahí y sobre todo en Europa, o sea, yo creo que lo que el máster les puede ayudar a ver es que Europa tiene mucho dinero que si se organizan consorcios de universidades pueden conseguirlos como aquí con becas, o sea, realmente nuestros alumnos son becados y es una beca estupenda de dos años. Bueno, este será el filtrer de este año, interesantísimo porque es buscar estos, ellos han detectado vacíos urbanos que están a ambos lados de la frontera y están trabajando con una ONG local hace mucho tiempo en convertirlos en proyectos educacionales que ellos mismos están construyendo con la comunidad local. TEDI además tiene todo un trabajo de reciclaje en su, edificación como ven aquí esta imagen de la derecha que es construir que es lo que hacen las personas allá que es construir una estructura y encima de lo que ya existe generar más viviendas entonces coger esta manera de construir y realmente bueno, darle una vuelta para que sea un poco más formal en cuanto a la resistencia y al tipo de material, etc. bueno, estos tres meses de internship son claves o sea, realmente un máster de este estilo o sin tener una práctica presencial con alguna organización no gubernamental específica del ámbito que está desarrollando el alumno no podría ser o sea, por una cosa es estar en el aula y que te estén explicando profesores y otra es estar allá entonces estos tres meses que luego pueden convertirse en más tiempo muchos de nuestros exalumnos están trabajando a veces con las organizaciones con las que han empezado a hacer sus prácticas y siguen en ellas me alegra mucho saber por el ser María que tiene muchísimos exalumnos de este máster trabajando en Naciones Unidas con ellos y bueno desde temas de reforma o intervención en barrios informales asentamientos informales todo un ámbito de emergencia que es un poco más riesgoso pero que también es necesario cuando estás trabajando en estos temas una cosa que quería explicarles es que antes el internship estaba en medio del máster o sea acabábamos la parte teórica y ellos desarrollaban la tesis mientras hacían sus prácticas porque la idea era que la práctica les sirviera para todo el análisis cualitativo de la tesis pero era imposible de compaginar porque al final ellos están trabajando para la institución en el proyecto que la institución quiere y están trabajando para la institución entonces era muy difícil entonces ahora acaban la parte teórica tienen tres dos meses o tres en Barcelona para desarrollar la tesis nos basamos en casos de estudios secundarios pero es realmente la argumentación y el proyecto y cuando ya defienden la tesis se van los tres meses de internship que también les ayuda a poder alargar el periodo porque antes eran tres meses y tenían que volver ahora son seis o lo que quieran esto es un poco algunas de las instituciones que durante los años ya son partners nuestras y como ven va desde Spark en India que trabaja con Slum Dwellers International todo lo que es mejoramiento integral de slums en India es una de las mejores ONGs las recomiendo muchísimo porque están haciendo realmente cambios a nivel de mapeo de cuantificación en todos los slums de Mumbai específicamente bueno las grandes también colabora con nosotros Cruz Roja Shelter Center que ya habrá cada vez menos de Naciones Unidas UNICEF UNRA en temas de campos de refugiados con médicos sin fronteras etcétera Young Habitat ahora tiene oficinas en Barcelona lo que es la oficina de resiliencia de ciudades acaba de fundar tu oficina en Barcelona y están trabajando haciendo un protocolo de resiliencia en ciudades muy interesante es un contacto que ya también somos partners y acogen a muchos de nuestros alumnos UCLG United Cities Local Governments que conoce bien Josep María también que están basados en Barcelona tenemos ONGs muy potentes en la meta de emergencia post desastre y post conflicto ambos casos pero también todo lo que es moramiento de informalidad procesos de reconstrucción también la escala urbana también está presente y instituciones de desarrollo como dice que inició también esto lo explico porque creo que una de las cosas que nos hacen fuertes en este sector y que cada vez está enseñando que no es solo hacer cooperaciones hacer una arquitectura con materiales de un tipo o social sino que es realmente el contexto actual en todas nuestras ciudades este network es lo que realmente hace ver que lo que estamos haciendo es necesario y es práctico es investigación aplicada y esto yo creo que es lo que se necesita y es lo que nos da como decir credibilidad dentro del sector porque estamos dando solución a algo que no solo pasa en el tercer mundo o lo que se llama el global south sino que está pasando en todas partes entonces estas herramientas las tenemos que construir a través de la práctica cambiar nuestra manera de trabajar o sea realmente como urbanistas hemos aprendido a que existe un planeamiento que funciona y que hay instituciones que lo aplican cuando empiezas a hablar de estos contextos para empezar no existe planificación posible no existe quien lo implemente o a lo mejor está el plan ahí pero nadie lo está implementando y te estás dando cuenta que es la gente y las comunidades en las que realmente están haciendo el cambio y de donde tenemos que aprender es una mezcla de metodologías que llaman top down y bottom up es buscar una nueva manera de intervenir ya el urbanismo como lo conocemos ha cambiado y no es posible o sea realmente hay sitios donde no es posible o sea que tenemos que reinventar nuestra profesión y es a través de estos encuentros de colaboración de proyectos de investigación donde estamos poniendo a prueba distintas maneras de regenerar que es muy interesante estar en contacto con las agencias que están en el día a día si no es pura teoría ¿no? vale y la tesis sí que para mí es importantísimo porque como les dije son tesis que ya van a una investigación muy aplicada entonces realmente estamos muy contentos porque el mezclar el desarrollo urbano sostenible con emergencia está dando nuevas herramientas por ejemplo una tesis de una alumna colombiana que había trabajado muchos años en mejoramiento integral de barrios informales en Bogotá se entra en el ámbito de la emergencia y en la reconstrucción empieza a aplicar métodos que usaba de mejoramiento de diseño urbano en campos entonces esto que es una mezcla de herramientas que tradicionalmente no se harían empiezan a aparecer empezamos a hacer que gente que estaba solo viendo un foco empiece a ver otro entonces es un poco lo que me encanta de las tesis del máster es que están empezando a generar nuevas metodologías nuevos tópicos nomenclatura para las ciudades que es muy necesario y que solo en estos ámbitos tienes tiempo de repensar de estudiar de investigar y de comparar y encontrar casos de todo el mundo otra cosa que no puedo dejar de mencionar es que nuestro máster no somos solo profesores locales sino que como les decía este network de universidades nos hace trabajar con muchas universidades pero también gente que está en ONGs del sector por lo tanto estamos ligados también con Oxford Brooks University que tiene también un máster de desarrollo urbano y de desarrollo y cooperación con investigadores de otros centros en Barcelona como Isabel Angelovski que es una de las expertas en todo lo que se llama justicia medioambiental es un campo que si no lo conocen les invito a leer del tema porque le pongo uno patas arriba todo lo que había pensado a nivel de sostenibilidad medioambiental porque habla desde el punto de vista de quien valida lo que es realmente valorado a nivel medioambiental Isabel es un ha sido y publica mucho sobre barrios y las consecuencias del mejoramiento de los barrios tanto en Havana como en Barcelona en Raval ha hecho un estudio estupendo etcétera bueno son personas como ven de un perfil también muy practitioner pero también de universidades Sergio Payeroni de Portland State University tiene una una base en Portland que se llama Basic Initiative que trabaja sobre el diseño aplicado y están estudiando sobre cómo el diseño puede influir tanto en procesos urbanos como arquitectónicos y con él es con quien vamos a este workshop en San Diego con Teddy Cruz etcétera o sea realmente el staff es buenísimo es un placer trabajar con ellos y realmente si no fuera por este equipo no estaríamos aprendiendo todo lo que aprendemos o sea que también es importante no quedarse solo con el grupo de la universidad sino también invitar a otros profesionales y esa manera de realmente construir lo que yo creo que es investigación seria usando distintos puntos de vista y casos de estudio bueno un poco el tipo de alumno que tenemos es de todas partes cada vez más arquitectos lo cual no está mal yo creo porque también a veces llegan y la primera semana les damos un intensivo de todos los tópicos y les desmontamos sus ideas del desarrollo y la cooperación que luego quedan así como que es esto no podemos solucionar nada pero pero es necesario pero también geógrafos muchos environmental design también hay mucha gente esto tenemos que actualizarlo porque el Erasmus Mundo nos permite tener alumnos de muchos países que no tendríamos porque vienen becados pero a la vez nuestro máster local también tiene muchos alumnos de muchas partes del mundo porque es una temática que sobre todo el ámbito de la emergencia y el desarrollo no se toca tanto a nivel académico otra de las enormes ventajas de trabajar en este sector es que luego ves que alumnos están haciendo cosas súper significativas que nos alegra muchísimo aquí siempre los invitamos a volver a dar charlas cuando pasan por Barcelona como Rosana Pobleta ha hecho un trabajo estupendo sobre en Lima con fondos alemanes muy participativos de regeneración del río Chillón pero a nivel de una estrategia comunitaria por fases acaban de publicar este libro que es estupendo a ver si puedo mandarles una copia bueno a alumnos que están en YoNavitat o en ONGs locales o que han formado su propia ONG como una ex alumna Nerea Morose fue la conociste en Kigali y cinco años con un ángel local construyendo estupenda arquitectura muy buena con comunidades locales o hacen esto o están en organismos o siguen a un doctorado más específico y otra cosa que tratamos de hacer es diseminar entonces les he traído el libro anterior este es el último que está ahorita en imprenta donde seguimos poniendo sobre la mesa toda la investigación que se está haciendo desde el máster o desde los proyectos en los cuales estamos interviniendo para este online y que todo el mundo lo pueda consultar creo que la diseminación o como lo que están haciendo ahora de estas charlas de ver qué hace quién es la manera realmente de seguir adelante en estos temas la ventaja de estar en Barcelona es que tenemos muchísimas actividades paralelas yo creo que lo comentaba antes cuando estábamos tomando un café que Barcelona ahorita está siendo una ciudad sumamente activa a nivel de participación las comunidades de barrios por la crisis están teniendo una labor estupenda en cuanto al tema de los desahucios ya saben la plataforma contra los desahucios nace de los barrios Ciudad Meridiana uno de ellos pero todas estas actividades están generando procesos de autogestión en los barrios que es estupendo hay muchas tesis que los han analizado desde el máster y una de las razones de que se hace una actividad que se llama piso piloto en Barcelona es buscar alternativas como las que hacemos en el máster o como es en la UPC buscar acerca de la arquitectura otra vez con su esencia que es dar soluciones para una situación real y una comunidad real piso piloto síganlo porque es una iniciativa que nace desde Medellín y Barcelona piso porque en Colombia piso es también suelo entonces hacen la idea del suelo y del piso del piso en España piloto y en qué consiste bueno han aglutinado a mucha gente que está trabajando en temas sociales en la ciudad desde colectivos hasta universidades a nosotros nos llaman desde el máster pero aparte en grado todas las escuelas de arquitectura de Barcelona están trabajando sobre barrios con problemas sociales y físicos entonces estamos en cuarto en arquitectura en grado trabajando en Ciudad Meridiana otra vez y es una metodología interesante porque es una solución más urbanística que luego acaba siendo un edificio y es un año y se está haciendo muy transversal se están haciendo actividades paralelas como este fin de semana que viene todas las escuelas de arquitectura desde sus distintas materias que están trabajando en piso peloto van a ocupar el patio del CCCB en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona cada universidad tiene que construir un habitacle para pasar la noche pero si la ESARC construye uno la ESARC sus alumnos dormirán en ese y estarán un poco a hacer como un discurso de ver pasar la noche la intemperie con esta construcción informal que van a hacer entonces bueno esta es una de las cosas Josep Boigas está detrás de este es comisario de esta exposición junto con Guillermo Auge y acabará en que cada una de estas acciones tendrá un armario llaman ellos y se va a exponer todo el trabajo de todas las universidades sin nombre o sea la idea es que realmente todos los arquitectos de Barcelona desde sus distintas escuelas de arquitectura hemos estado teniendo reuniones constantes de traer docentes de una universidad a la otra hacer correcciones conjuntas trabajando sobre el hábitat social o sea que será interesante ver y luego esta exposición se llevará o será paralelamente en Medellín el museo de Antioquía porque en Medellín también están habiendo muchas experiencias de hábitat y a ver estamos participando del máster pero también desde grado y a la derecha tratamos siempre yo creo que lo más importante es lo que es diseminar o sea mostrar que el desarrollo el diseño o el espacio desde un punto de vista social es imperante en nuestra profesión y tenemos un ciclo de conferencias diálogos no son conferencias en las cuales son profesores de nuestro máster más gente que creemos que tiene mucho que decir en el ámbito de desarrollo el diseño sostenible algunas ONGs y esto es un ciclo de conversaciones que empezó hace unas semanas donde conversamos sobre ciertos tópicos y lo llamamos desarrollo por el diseño con el diseño tratamos siempre de estar haciendo situaciones donde se vea esta temática se presente más amplia nuestra carrera desde el punto de vista de tópicos de trabajo por último si quieren seguirnos no lo hago porque nos sigan y tengamos seguidores sino porque el blog es muy bueno lo gestiona una persona que es de comunicación pero que es experta en temas de desarrollo y cooperación que es Anaca Misares y de hecho le voy a decir que estamos en el blog tenemos muchos seguidores pero sobre todo está poniendo constantemente noticias muy relevantes muy interesantes en el blog del máster y ya para acabar esto ha sido lo último que hemos hecho es presentar un doctorado europeo conjunto el doctorado es desarrollo urbano sostenible porque engloba todos los másteres es la misma estructura del máster pero yendo al horizonte 2020 que manda un cambio a la investigación y la hace muy aplicada por lo tanto tenemos nuestros partners no académicos que también son parte de la estructura como ven UN Habitat Torbergata desde su instituto de investigación en economía para el desarrollo creemos que la economía para el desarrollo es clave realmente muchos de nuestros alumnos luego van a estudiar y les cambia realmente el enfoque de cómo hacer arquitectura y urbanismo cuando empiezas a entender o tener noción de lo que es la economía en el desarrollo porque si no es imposible en estos contextos llevar a cabo ningún proyecto entonces cada vez más transdisciplinar diría transdisciplinar más que interdisciplinar es transdisciplinar la manera de trabajar entender que se tiene que trabajar a través de partnerships entender que tiene que estar en la comunidad local dentro de todos los proyectos porque si no es realmente una experiencia no es realmente dejar una semilla si no hay una participación local y bueno esto es una les explico porque es una oportunidad también hay muchos fondos europeos el doctorado conjunto europeo tienen que haber tres universidades europeas en este caso estamos la UIC D'Amstad y Grenoble pero desde su centro de investigación que es el Pacte que es de ciencias sociales es estupendo aparte Grenoble tiene cráter que trabaja con construcción con tierra que la deben conocer que es también muy potente en arquitectura y nosotros tres presentamos este doctorado Europa lo que nos da son investigadores o sea ahora el cambio del nuevo horizonte 2020 es que Europa quiere realmente investigación aplicada por lo tanto uno le dan un asistente de investigación pagado por tres años el doctorado son tres años el segundo año es de movilidad y es una doble titulación entonces el alumno ya viene con un proyecto que normalmente está inserto en un proyecto de investigación de uno de los profesores de la universidad y la idea es desarrollar la tesis con una investigación muy aplicada por lo tanto dan muchísima importancia al partner no académico bueno está pensado también para otro tipo de carreras como medicina que tiene realmente bueno partners no académicos potentes a nivel económico nosotros tenemos ONGs porque son las que realmente saben lo que se necesita aquí Joan Habitat está pero también está desde City Resilience y todo lo que es desarrollo es la oficina de Barcelona y el investigador tiene dinero para desarrollar investigación tres años en el caso de un consorcio como el nuestro son 15 investigadores que también es un lujo porque son muy competitivos igual que nuestros alumnos del Master de Gracias Mundus es una beca súper competitiva es muy buena beca pero por lo tanto es un lujo o sea tenemos alumnos que son estupendos porque es muy competitivo igual el doctorado pero es una buena oportunidad hay mucho fondo europeo que si uno sabe armarse una estructura de universidades que han trabajado juntas es muy importante haber trabajado juntos o sea no es ahora junto con estos tener un recorrido como tenemos nosotros en el Master que ya es la segunda renovación de cinco años de fondos para el Master empezamos a publicar hacer proyectos de investigación conjuntos y esto es lo que a uno lo avala para poder conseguir estos fondos pero los animo porque es realmente la manera de trabajar o sea tener partners no académicos pero también académicos para hacer realmente investigación aplicada entonces este sido nuestra última aventura que vamos a presentar este doctorado europeo a ver si nos dan fondos si no va a existir igualmente nuestros partners son universidades muy buenas los alemanes ya tienen fondos del gobierno alemán por becas si están interesados a alguien es una muy buena universidad también y Renobre también nosotros estamos tratando de conseguir financiamiento a través de proyectos para tener investigadores y ya hemos arrancado o sea tenemos un espacio que fue difícil de lograr pero nos han dado un espacio solo para el Master de Cooperación y el Doctorado y todo lo que hacemos en Cooperación es muy fuerte y es muy importante en la carrera es algo singular en la wiki y se nota porque el arquitecto que sale de nuestra universidad acaba siempre teniendo una visión más social de la arquitectura no el ser obligatorias yo creo que es la única universidad en España que tiene obligatorias asignaturas de cooperación de arquitectura además de estar en cuarto año es muy bueno porque es el año antes del PFC en nuestra universidad son cinco años y les cambia mucho la perspectiva de la carrera tanto a nivel urbano como a nivel arquitectónico y creo que bueno ese será simplemente el esquema para que tengan una idea cómo es este doctorado europeo son tres años el primero Europa le da uno para diseminar toda la información reclutar investigadores no tanto doctorados sino realmente investigadores y bueno en el primer año y el tercero es en uno de los de las universidades que acogen al doctorando y el segundo año es de movilidad también con según la investigación con los partners no académicos entonces si es una investigación que realmente sobre campos de refugiados por decir algo reconstrucción etcétera pues Cruz Roja Internacional y de la mano de Cruz Roja ACNUR pues les consiguen instancias de tres a seis meses para hacer práctica aplicada e investigación cualitativa entonces bueno este es un poco el diagrama la otra cosa positiva es que nos permite hacer es muy enriquecedor porque hemos diseñado que esta movilidad también que es pagada por Europa sean dos semanas de cursos entre las tres universidades según la investigación y según la instancia con qué tópico quiere estar el doctorando o sea que realmente es una estructura potente otra cosa que les quería explicar es que como nos damos cuenta que en los journals en toda la información que uno encuentra sobre nuestra temática hay poco escrito la tesis del máster este es el primer año y es un poco un experimento lo estamos enfocando a que fuera no una tesis de cien páginas sino que realmente haya la investigación y luego se entregue resumido un artículo de treinta páginas ¿no? que no es realmente un artículo de ocho mil palabras es un poco más extenso pero queremos que realmente esto se la manera de diseminar es publicando sinceramente o sea realmente está uno cuando uno busca información pues siempre son las mismas universidades que publican entonces dices bueno ayudemos al arquitecto que cuesta mucho escribir nos cuesta mucho escribir y sintetizar explicar los proyectos sintéticamente o sea no es simplificar sino sintetizar y es mucho más difícil les diré está siendo un reto para los supervisores porque hay que hacer mucho más trabajo de revisión de compresión pero creemos que es una buena oportunidad de diseminar también lo que estamos haciendo no sé si me he pasado el tiempo o qué quería explicarles muchas cosas y quería también si hubieran preguntas o sea realmente creo que lo bonito de que estén todos ustedes aquí es contestar y que vean un poco lo que hemos hecho nosotros hasta ahora ¿podemos aceptar unas preguntas ahora o después? Sí, sí, sí como quieran perfecto yo quería comenzar a mi caliente mi caliente o sea el primer que algo me perdía o quizás te lo pasaste por alto porque consideras que tienes delante a una gente que sabe muchas cosas que dice nosotros estamos en cien de penas mirando para ir a ver qué es todo eso estamos dando algunos pequeños pasos es la última actividad que tenemos no sabemos muy bien dónde seguir y yo quería preguntarte ¿cómo empezó todo la WIC? la WIC porque Barcelona y eso sí me va a hacer muchas cosas y de repente incluso aparece como contenido obligatorio en la universidad privada sí en competencia con otras escuelas y el área de documentación y que incluso esa experiencia va a llegar a un doctorado o un máster o un intervención en un sitio o trabajar con Colombia con Colombia ¿cómo empezó? ¿cómo empezó todo? por supuesto también ¿por qué no nos cuentas así esquemáticamente? ¿hacia dónde pensáis que va a ir todo esto? además en medio de todo esto aparece la crisis que viene a yo diría que enriquecer en el aspecto de vuestro trabajo bueno mira esto empieza porque la WIC corto para ver el tiempo que nos va a hablar en el año no voy a empezar desde los originarios de la WIC yo creo que son circunstancias que pasan en la WIC que hay una pareja de norteamericanos que yo ni siquiera los conocí que empezaron y eran todos son contactos en realidad Costa Matei es un investigador de la Universidad de Darmstadt no sé si lo conoces que tuvo la idea cuando sale la primera convocatoria de los Másteres de Horaciones Mundus de presentar un máster sobre cooperación y desarrollo y desarrollo entonces y conoce a estos americanos en la WIC que daban cooperación que sea obligatoria de cooperación sinceramente no sé internacional y local bueno esto ya es una cuestión que hemos hecho Raquel Sandrillo esto que sea internacional y local Raquel Colasio sí que trabaja muchos años con Kelly Shannon que es una investigadora que trabaja en Vietnam hace mucho tiempo ella fue profesora de la WIC de proyectos es interesante y crea toda una línea de hacer proyectos desde la asignatura de proyectos con un ámbito en un énfasis en cooperación en ámbitos de países en vías de desarrollo en realidad no cooperación entonces Kelly crea todo un grupo que trabaja en Vietnam sobre proyectos arquitectónicos pero que incluye porque es su práctica todo un tema de una reflexión social y bueno y de contexto en vías de desarrollo entonces ella sí no lo que pasa es que el director de ese entonces que era Alberto Estérez le parece relevante que haya una asignatura de cooperación con ella que además trae una universidad de Hanoi y también de Bélgica Lobaina que trabaja estos temas tiene un máster de Human Services de hace muchos años y lo ve como interesante que esto sea parte del currículum de arquitectura entonces empieza en proyectos y luego se genera una primera asignatura de cooperación que lleva Kelly con Raquel Colacios que es la que es coordinadora del máster y que lleva cooperación 1 y se consolida como una obligatoria o sea se consolida desde el inicio en la UIC y luego se genera otra asignatura porque ven que es un año o sea dos semestres y durante mucho tiempo lo llevaron Iván Jack y Raquel Colacios y luego cuando Sandra se vincula a través del máster con la UIC se decide también desde dirección de la escuela realmente es cuestión de los directores que han estado que lo han visto prioritario que esta asignatura también sea obligatoria y son dos semestres y luego hablando con ellos como siempre había esta vinculación de Vicente Ferrer en la primera y que era muy internacional decidimos que fuera más local pero realmente es voluntad de la dirección y de que la universidad lo ve bien que haya este tipo de enfoque y el máster sí nace porque llega el Erasus Mundus o sea que realmente esto es lo que ninguna universidad cuestionará o sea si es un máster en Erasus Mundus que tiene alumnos becados fondos europeos o sea es de locos que alguien dijera que no ¿qué es vuestra aceptación que tiene entre los materias como estas que son obligatorias? como te dije hay de todo o sea tenemos mucho alumno internacional lo cual me alegra porque hay un montón de alumnos mexicanos que vienen con mucho dinero a pagar en la universidad y se quedan un poco de cuadros cuando les están obligando a hacer una asignatura bueno Sandra me contaba son 40 alumnos en ese curso y hay muchos que al principio son súper escépticos y que no ven la relación de arquitectura con estos contextos pero luego van aprendiendo además se aprenden nueva técnica aprenden o sea realmente es proyectación o sea son lo interesante de cooperación 1 y 2 es que no es teoría es práctica como les he mostrado acaban unas maquetas estupendas donde el alumno ha aprendido pero cantidad a nivel de materiales nuevas técnicas constructivas nuevos enfoques a nivel urbano y aparte un conocimiento local del sitio tremendo entonces es realmente taller entonces es lo interesante estas asignaturas de cooperación estamos luchando porque el ratio profesor-aluno sea igual que el de proyectos y urbanismo que se entiende que es proyectual es más difícil pero aún así bueno realmente son dos profesores en cooperación está Iván Jack y Raquel Colasios y en cooperación dos Sandra a veces está Emilio que hace de tandem porque a veces las correcciones ya de proyecto individual son horas pero también yo creo que al final el alumno se da cuenta que es una asignatura muy demandante que además tiene créditos y se implica más bien es esta oportunidad de que alumnos que no les interese para la cooperación acaban viendo que nuestra carrera tiene esta venta social que está necesaria o sea que realmente es positivo ¿qué nos puedes contar de las salidas profesiones de esta gente? ¿hacéis un seguimiento? ¿a vuestras profesoras? ¿dónde están? tenemos toda una base y en la web lo podrán ver de alumni ellos van escribiendo van explicando lo que están haciendo unos desde vuelven a su país de origen porque como les decía son alumnos de todo el mundo y a muchos vuelven a la universidad los que ya empezaron fueron haciendo un máster porque les interesaba más profundizar en una base teórica vuelven a la universidad pero siempre con proyectos aplicados ¿no? y los otros trabajan en ONGs algunos fundan su propio ONG otros están en organizaciones internacionales hay de todo otros son arquitectos que realmente están practicando arquitectura más social nada más ¿no? o sea realmente lo lindo es que siguen en contacto nos mandan les encanta publicar en el blog escribir lo que están haciendo quedan contentos yo creo con el programa entonces de alguna manera lo venden para que el resto de la gente venga ¿no? y nosotros cada vez mejoramos yo debe decir que cuando empezamos hace tres años está bastante mal estructurado el máster le dimos dado un giro muy grande el incorporar eso es algo que les recomiendo agencias no académicas dentro del programa es clave realmente trabajar con base comunitaria es clave los partnerships o sea realmente esa es la clave del éxito si quieres llamarlo así dentro de este sector tener partnerships no puedes ir solo o sea realmente no tiene sentido yo es que estaba a ver más cortas y yo el otro día pues se me quedó en el quintero guardián las cuestiones la primera que nace como la pregunta que acabas de hacer tú como nace este y tal es que en este caso igual no hay otros que nace como interés institucional me da igual que sea de postura o no me da exactamente igual en el caso es que nace apoyado por una institución no sé con qué medios es la pregunta clave con qué medios y lo que sí está claro es una cosa que llevan que acabas de contar ahora es que llevan un montonazo de aire estalajando como descosidos con independencia que luego ya sus propios medios van generándose las propias interrelaciones etc yo me imagino que estarías a dos velas con un montón de esfuerzo etc es lo que yo imagino yo es que tenía más preguntas y ya las respondiste porque la tipología de alumnos etc el número de ellos tiempos etc sobre los profesores no preguntas no viendo lo que hay y no preguntas pero viendo lo que hay y los resultados o preguntas porque ya sé la respuesta es obvia es decir multitud de cientos de horas de trabajo de educación de esfuerzo y que aparte acompasar está claro eso lo tengo clarísimo si me preocupa digamos el inicio el germen ¿no? el germen es un apoyo institucional ya cuando está la dinámica los equipos formalizados y tal claro es decir es que dos años a mí dos años me parece poquísimo para que un master tenga condiciones claro te dices dos años después de dos años no 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 el master lleva cinco digamos lográis que tres años estamos nosotras pero ya existían de que esto funcione y que tengáis asistentes internacionales con metas internacionales etcétera y yo chacó es que no hay que preguntar al contrario preguntarte para llegar a ver ¿qué hicisteis? no realmente la clave es el Erasmus Mundus la pregunta es ¿cómo fueron los medios? ¿con qué medios contabais? es el Erasmus Mundus ¿y cómo implantasteis el tema? sí bueno en realidad la respuesta es que estos profesores americanos se presentan en Costa Matei en este consorcio y presentan en Europa el master Erasmus Mundus y se les concede entonces el master Erasmus Mundus te conceden becas de alumnos o sea que habían quince alumnos pagados por Europa que ya estaban en tu aula ¿vale? y esto es beca para la universidad la pregunta es nadie concede nada por nada ah no se montó un proyecto sí se montó un proyecto a ver el proyecto los proyectos interiores ¿cómo lo cojo la artícula ¿cuál? para que os concedan el master Mood ¿no? era un consorcio de personas que estaban trabajando que se juntan o sea cualquiera puede presentar un master Erasmus Mundus a Europa lo que pasa es que ahora o sea nosotros nos presentamos en la primera edición o sea que había transversalidad claro ya el Costa Matei era amigo de Amanda Shafter en la UIC que ya llevaba cooperación en la UIC es verdad que la UIC en ese sentido sí que ha visto prioritaria cooperación en arquitectura y es verdad que cuando se presentan estas asignaturas lo ven importante el director de la Escuela de Arquitectura le parece importante tanto Vicente Cerrado digo Vicente Cerrado lo que era anterior como Alberto Cedes que era el que estaba antes lo ven como algo importante que sea como dicho original una oportunidad sí lo veían como una oportunidad y porque estos profesores internacionales esos profesores internacionales tenían contactos buenísimos entonces lo ven como y el Erasmus juntos pero ahora es muy restrictivo Europa nosotros este máster lleva ya cinco años o seis años nosotros con Sandra entramos hace tres años y es donde hemos hecho más network quizás y hemos visto la practicidad como hemos trabajado mucho en práctica tanto ya desde la escala urbana como ya desde la arquitectónica hemos visto la necesidad de tener partners no académicos como clave y hacer realmente investigación aplicada o sea quizás este es el gran cambio y por nuestro trabajo teníamos muchos profesionales con los que hemos colaborado en otras universidades entonces por ejemplo el contacto con Columbia en Nueva York viene de ahí de un contacto personal mío de trabajar en proyectos con Clarera Saba en Nueva York en Latinoamérica en barrios informales entonces claro ella ve que ya es un máster que hay alumnos entonces juntamos nuestros alumnos en field trips donde vamos y tratamos de hacer trabajos con la comunidad local pero el Erasmus Mundus es lo que nos garantiza la continuidad ahora somos un máster sostenible o sea este año solo tenemos tres alumnos becados y 20 nuestros y hemos rechazado gente porque creemos que 23 es el máximo del número de personas como para poder realmente hacer un seguimiento bueno no es cuestión de venga todo el mundo y ahí o sea realmente en eso nos discutimos un poco con la UIF privada y les decimos ¿por qué no coge más alumnos? no porque queremos hacer un trabajo consciente queremos ir a comunidades no puede ser dejamos de ir a India este año porque éramos demasiados o sea acabamos siendo más alumnos que gente del poblado donde estábamos trabajando en Mátura entonces claro tenemos a través de los años sabemos que este es el número ideal y ahora sí que somos sostenibles o sea ya Europa cuando consigue estas becas el primer año son 15 luego 10 y luego va disminuyendo el número de becados pero supone que como máster ya eres sostenible o sea ya tienes que tener tus propios alumnos entonces solo una última cuestión antes de ver si no se enfrié no se acuerde vos sabés que dormí no por el agotamiento del viaje luego podemos seguir si, si, si sugiere una cuestión no tanto relacionada con la organización de todo ese monstruo que tenéis ahí montado gigante y luego así algunos detalles conceptuales llega la crisis y pasa por ahí en medio como os dejan no, no me refiero a que si hay bensaluzos de acceso está igual hablo de que estáis implicados en un trabajo social en la India en los datos de Barcelona en el Consejo en el tema en un contexto técnico y de repente llega la crisis que es la hostia ¿no? si está ahí pues esto es más real que la realidad ¿ha afectado? ¿os ha activado? ¿os ha asustado? sí hay más trabajo ¿no? realmente lo que estamos dando cuenta es que sí tenemos muchísimo más trabajo a nivel de bueno mucho más tema de investigación desde nuestros alumnos pero una cosa que nos ha activado la crisis es empezar a realmente tener rédito de nuestros partners no europeos como Australia por ejemplo tenemos una universidad australiana que hemos presentado a coger fondos de la Volkswagen para hacer un proyecto de cooperación en emergencia ¿y qué estamos haciendo? ellos están o sea realmente tenemos que aprender de ellos en el sentido de que ya pasan de tener dinero de matrículas y no de tener investigación competitiva nosotros no tenemos el aparato como para hacer esto pero sí somos partners y como ven que el trabajo que hacemos pues de una manera está bien hecho y estamos publicando cosas que parecen serias pues nos invitan a participar nos han salvado en ese sentido ahora que nos den estos fondos es súper competitivo pero ya habéis explicado la voluntad que es serio estar activo cuando suceden desalzos en la ciudad sí bueno en Piso Piloto hemos trabajado bastante con ¿qué? y que piensan vuestros partners de esto ellos están y en esto de las escuelas o sea más allá del máster y de las materias de cooperación yo te diré que la ESARC dentro de la UIC es como un mundo aparte realmente o sea la UIC está ahí ven que hacemos el trabajo bien estamos haciendo trabajo bastante competitivo y nos dejan hacer y la escuela de arquitectura es otra cosa y tenemos muy buena relación con la dirección bueno yo estoy ahora colaborando en la junta somos urbanistas para empezar todos en la junta ahora es una junta muy urbanista entonces está muy transversal la arquitectura estamos haciendo proyectos finales de grado que van desde la escala territorial hasta el taller constructivo o sea que realmente los colegas dentro del ESARC lo ven como muy necesario y lo hablábamos ayer hay como una moda entre comillas de hacer arquitectura social ahora en Barcelona cuando no hay trabajo y bueno ojalá bienvenido sea porque ahora se ha acabado de pensar en el star system y en la arquitectura banal y en ese sentido tenemos muchos colegas que están súper entusiasmados con lo que estamos haciendo o sea reencontramos que tanto desde el área de construcción que está Vicenzo muy ligado con Sandra de Estraten desde el área de urbanismo que estoy yo con Perabay que es más de paisaje cultural estamos como siendo como aglutinadores de gente que empieza a entender que lo que hacemos es muy necesario o sea que tenemos un respaldo tremendo y desde la ciudad es bonito descubrir que pese al ayuntamiento que a veces uno está haciendo cosas que vayan bien con lo que estamos haciendo nosotros por ejemplo en Ciudad Meridiana han hecho un Fab Lab en Ciudad Meridiana del Ayuntamiento de Barcelona la oficina de hábitat urbano bueno Vicente Guayarta ha puesto un Fab Lab en Ciudad Meridiana y cuando fuimos a trabajar allá claro los vecinos al principio nos decían como ustedes son los que están haciendo esto del Fab Lab el Fab Lab para los que no saben es un laboratorio donde imprimen cosas en 3D pues es un barrio de los más desahucios de Barcelona donde no hay equipamientos etcétera etcétera y ponen un Fab Lab y claro esto nos hace mucho daño pero no el Ayuntamiento en hábitat urbano tiene otra manera de pensar pero te das cuenta que la comunidad local de estos barrios así como los técnicos municipales están realmente receptivos a que una universidad venga y trabaje con la comunidad en Torrebaro nos pasó lo mismo hay un concurso abierto de la hábitat urbano de generar una vivienda sostenible eficiente es un concurso entre universidades claro cuando llegamos a Torrebaro a hacer este trabajo más socioespacial también ustedes son los que están haciendo esto del concurso porque nos miran con no, no, no entonces es ganar la confianza de la comunidad no, no venimos a hacer ningún experimento realmente queremos darles un documento que les sirva ¿no? entonces hay en Barcelona ahorita es un momento ideal y por eso se hace lo de piso piloto por ejemplo que les expliqué porque hay muchísimo contacto ahora con las asociaciones de vecinos y con la sociedad civil que está realmente dando frente a la crisis tanto espacios obsoletos que se está haciendo autogestión para huertos urbanos en el mismo centro de Barcelona bueno, en Santa Coloma también todos los barrios pericéticos de Barcelona es un momento ideal en el buen sentido de la palabra para poder ¿no? empezar a aplicar metodologías distintas con participación ¿no? quizás nunca no había sido tan efervescente como ahora o sea que es muy receptivo más bien en el colectivo arquitectos estos temas ahora más que antes de esta forma es lo que dice yo creo que el tema del término crisis depende del contexto de este juego ahora vamos a ver crisis en contexto europeo occidental etcétera tiene un significado diferente de lo que puede ser Montalbique Medellín o India o doctor no es otra son dos contextos diferentes si yo entendí si yo entendí bien una de las cuestiones que digamos implementa o complementa toda esta historia es lanzar responsabilidad de dar las operaciones es decir yo comento lo que tú yo hago tú me comentes lo que tú haces cometemos menos errores etcétera y luego es que por ejemplo en un accidente sobre todo en Europa acabamos descubriendo que nuestras ciudades tienen color y me refiero a decir el color no en términos xenófobos sino en términos de que bueno estamos descubriendo continuamente nuevos rostros nuevos rostros que ocupan lugares desatendidos desacostados etcétera donde los componentes son estructurales que son totalmente diferentes y hay un problema digamos de inserción y hay un problema incluso generacional esa gente viene a ocupar vacíos desocupados pero digamos que no estamos tratando digamos los términos sociológicos y los términos subalísticos me imagino que cambiarían muchísimo habrá que cambiarnos muchísimo porque los parámetros son diferentes totalmente totalmente diferentes por lo tanto o nos ajustamos a unos nuevos parámetros pues claro que viene de nuevo que es patriado etcétera los términos digamos de unos acaban integrando en cuestiones de trabajo pero todos al fin y al cabo se excluyen de los términos comunitarios la primera la segunda no parece que es que yo reivindico que soy pues eso chiste yo soy más español que nadie los parámetros cambian totalmente por eso que yo es que digo que el urbanismo vale para decir para estudiar lo que siento mal y proponer cosas para averiguar dentro de unos años cómo se hicieron bien o mal y así continuamente entonces el ajuste del tiempo eso es diferente porque esta gente trabaja con la crisis ellos trabajan con la crisis y nuestra crisis no tiene nada que ver con la crisis digamos que el mecanismo de subsistencia que me parece muy bien de que vale la construcción que aprendemos aquí de que estamos trabajando vamos a ver el problema que tiene Occidente es que por primera vez a lo largo de la historia no sabemos trabajar con el material que tenemos por eso los desajustes están brutales en las propuestas antihistónicas sin embargo en los países digamos más se mantienen en la historia digamos la materia clima es lo que hay una de las cosas más interesantes del master es aprender de experiencias que ya llevan muchos años en otros contextos o sea yo realmente he descubierto y les comentaba ayer ustedes dos en Asia se está viviendo el tema de la vivienda incremental hace tiempo en las soluciones de tenencia del suelo de tierra es ya nadie habla de titulación de seguridad de tenencia se ha hecho un trabajo estupendo o sea realmente ahora es cuando tenemos que aprender nosotros o sea realmente es empezar a estos contactos esta internacionalidad que sale aquí es realmente nosotros los que más estamos aprendiendo porque estamos viendo soluciones que son aplicables les hablaba del tema de los savings el savings está salvando todo lo que es los movimientos de mujeres en todo lo que es India Tailandia y esa base de cada uno pone un dólar o lo que sea pero nosotros tenemos el dinero se está cambiando la manera de hacer cooperación como la entendemos de que la ONG va con el dinero y dice a ver ¿qué necesitan? les vamos a hacer una escuela oye yo necesito una escuela a veces pasa en India no necesito alcantarillado ¿por qué? porque la gente que puede trabajar sobre recoger la basura son más intocables se quedan sin trabajo o sea llegar a decirte esto no, no queremos que nos hagan alcantarillado porque toda una población que se quedará sin trabajo mañana por culpa de ustedes entonces es muy complejo ellos están buscando están encontrando soluciones comunitarias que son súper agotadas a su realidad y entonces es aprender realmente estamos aprendiendo de lo que está pasando allá en soluciones de vivienda increíble o sea realmente es bajarnos de este pedestal es lo primero que le decimos a los alumnos o sea no van a solucionar nada porque ellos creen que van a llegar allá con su mochile de buenas intenciones y voy a cambiar como esta pobre gente vive no, voy a hacerles una escuela que va a ser publicada porque va a estar chulísima no, a ver anda allá y escucha a mí me encanta la Jane Jacobs porque no era arquitecto urbanista pero aprendió tanto de ver observa lo que funciona y eso es lo que tienes que aplicar o sea no tienes por qué cambiarlo observar eso es lo primero que tenemos que y no necesariamente intervenir o sea esta manera de querer intervenir si no nos sentimos útiles no, a veces no hay que intervenir hay que observar y aprender es lo primero que le decimos a los alumnos a ver aquí no van a venir a solucionar y en el tema de emergencia ni les cuento o sea en un campo de refugiados es realmente terrible entonces realmente los problemas son mayores a lo que nosotros podemos pero somos arquitectos y que podemos contribuir o sea tampoco es plan de deprimirnos todos pero hay mucha solución de la cual hay que ver y esta internacionalización el famoso global south que a mí no me gusta el término es aprender ahora nosotros y la crisis esto es lo que está haciendo estamos viviendo situaciones que ya se daban por superadas y están volviendo a renacer estrategias esto que decías el banco del tiempo esto ya existía en otros países y ahora se está aplicando en Barcelona en Gracia tiene un éxito tremendo un montón de estrategias que vienen de la colectividad que esto es lo chulo de trabajar con otras culturas y con otros estudiantes de todo el mundo que vienen con trabajo que todos muchos que hacen este máster han trabajado ya en cooperación en muchas partes y por eso vienen a hacer el máster o sea que es realmente es un ámbito que hay tanto que aprender y redefinirnos nosotros mismos nuestra práctica profesional bueno esto es un abuso de tiempo que estamos ante la globalización de la escasez en contra y de la posición con la globalización de la riqueza que se proponen los mercados financieros sobre los mercados de la información son dos términos que a ver no son otras puestas y siempre estamos volviéndonos en los binomios estos de inserción exclusión pues amesión segregación estamos pero llevamos años en esa historia y bueno hay gente que hace cosas hay que decir las cosas por su nombre pobreza realmente desigualdad hay que volver a los términos y no y no y no o si está en proceso bueno vamos a dejar el paso por animar un poco por meter cuchara saltándonos la breve pausa que hacía ahora solo como van a cerrar mientras cambiáis de powerpoint recordar lo que dijo Esteban de otro día por aquí que la ciudad la construye los pobres y las corporaciones y eso no está en la academia que va a ser ahora de que esté y José María lo digo para los que no lo veo sorprende agradablemente para los que no lo sabían antes está recién el capitalizador de donde está la agencia de la agencia de las naciones unidas para la vida bueno tú me vas a corregir todo lo que me tienes que corregir solo eso vale empiezo yo bueno hemos aprendido algunas cosas y es que las naciones unidas gobiernan hay agencias de todo para la agencia para la infancia la mujer el alimento el hambre la falta de alimento la sobra así y también para la vida ahí está José María con la cáncer a la UNESCO y yo bueno te dejo aquí tres cosas una introducción de tres cosas quien nos habla siempre ha sido un profesor menor en el mundo académico yo no soy doctor no he podido hacer cáncer académica como si mi hermano estuvo aquí la semana pasada porque yo he estado siempre en la primera línea de trabajo pública y esto lo explico porque cronológicamente el germen explicaré el germen de lo que ahora enseñaré el germen es que en la segunda cumbre de hábitat istambul 96 yo me di cuenta desde un municipio desde Lleida desde Lleida donde era el director de urbanismo me di cuenta e intenté que el ministerio de España hablara llevara presentación a ese interés por ciudades medias o pequeñas y en hábitat 2 se habló muy poco o solo de las grandes ciudades bueno y ahí empieza un trabajo que es en el tiempo libre es decir un hobby las horas de las horas de oficina de un director de urbanismo en una ciudad con una suerte el ayuntamiento apoyó desde el primer momento hagan esto use las secretarias una vez a la semana para comunicar con el mundo y empezamos a hacer un trabajo germen de reflexión sobre cómo son las ciudades de perfil medio en el mundo inmediatamente lo veréis inmediatamente lo veréis entonces el germen es preocuparse por un registro de conocimiento que estaba completamente olvidado exactamente después de hábitat 2 con una reacción de por qué esto es esta absoluta falta de interés por este tipo de ciudades desde una ciudad así y yo empecé desde un ayuntamiento la Unión Internacional de Arquitectos aceptó aceptó el primer programa de urbanismo en la Unión Internacional de Arquitectos un primer programa de trabajo dentro de la Unión Internacional de Arquitectos yo creo que aceptó el primer programa de urbanismo por estas cosas que la vida son muy importantes primero porque el expresidente que acababa de irse en el 96 se llamaba Jaume Duró yo le diría Jaume Duró era el presidente de la Unión Internacional de Arquitectos Jaume nació en Lleida y segundo porque el que les habla había sido director de urbanismo yo hasta el año 91 de Barcelona y claro tienes mucho pedigrí y cómo les vamos a decir que no al expresidente y a este que es uno aceptaron la Unión Internacional de Arquitectos con absoluta poco interés por el urbanismo en el 96 luego explico Habitat dado que he empezado así os voy a explicar solo tres cosas quiénes somos qué es Habitat un poco para que nos situemos bien y solo matizaré el título porque es muy importante y luego una investigación aplicada que es ¿se puede hacer un plan de urbanismo con un solo plano? os explicaré cómo se puede hacer una investigación que estamos aplicando a nivel mundial la Unión Internacional de Arquitectos estoy usando la presentación que me hizo Montse Giver para Ruanda hemos estado la semana pasada con los de Habitat ahí trabajando la Unión Internacional de Arquitectos aceptó con esta grotesca comentario que os he dicho antes un poco sin creérselo y somos el programa de la Unión Internacional de Arquitectos más extenso del mundo donde veis un punto hay alguna persona una, dos generalmente una persona arquitecto que ha colaborado gradual tranquilamente generando conocimiento publicándolo siempre de distribución gratuita presupuesto cero euros todo esto es trabajo voluntario cuando hablamos de recursos ningún dinero sin embargo sí que instituciones internacionales como Unesco por ejemplo que me dijo ¿usted qué quiere? porque en este tipo de ciudades hay muchos muy buenos expertos de nivel local hay gente en cualquiera ciudad de perfil medio del mundo me estoy escabullendo y no hablo de la definición porque es una definición tan amplia si queréis leer los libros este perfil medio es muy variable según las condiciones racionales del mundo digo es muy normal que hubiera conocimiento pues de la ciudad yo que sé de Agadez en Níger de que alguien estuviera estudiando bien esa ciudad hubiera publicado sus libros incluso hubiera hecho buenos mapas no era así en ese caso pero era muy poco frecuente que hubieran redes de personas a nivel mundial que presentaran datos comparativos hay una encuesta estándar de trabajo de por ejemplo 69 ciudades mira hasta arriba y cuando vieron 69 ciudades comparadas a nivel mundial UNESCO nos ofreció cooperación y yo pedí crítica y traducción no dinero por eso el primer libro está en varios idiomas del mundo para poderlo difundir en aquel año 99 el congreso de la unión internacional de arquitectos se hacía en China y nosotros llevamos el libro en mandarín porque la UNESCO se preocupó esto ha crecido ha ido creciendo hemos parado el mapa ahí porque va creciendo hay personas en todo el mundo que continúan vinculadas a la unión internacional de arquitectos repito mayoritariamente los arquitectos y también geógrafos esto fue la otra revolución ah usted hace trabajar en la UIA geógrafos y algún abogado y alguna persona que no tiene título pues claro que sí y esto será así aquí no hay exclusividad hay de todo ahí detrás de estos puntos mirad un poco con atención hay demasiada América Latina ya nos hemos callado porque nos puede desbordar hay poca Asia y poca África pero la hay esta red de la unión quienes somos esta red de la unión internacional de arquitectos como programa de trabajo sobre ciudades intermedias continúa vigente y solo hace seis años atrás la UNESCO nos consideró cátedra UNESCO ¿qué quiero decir? supongo que estáis al tanto cátedras UNESCO son centros de investigación aplicada que deben transferir sus conocimientos a otros dentro de una sede universitaria la Universidad de Lleida que es pequeñita 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 y viejecita 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 es de 1287 casi Salamanca somos las dos pero allí no hay ningún otro arquitecto que sea yo me encuentro con sociólogos con antropólogos con abogados con filósofos bien esto plantea un problema serio porque trabajar urbanismo con profesiones que no dibujan mapas tiene su inconveniente la cátedra UNESCO solo hace 6 años que hemos sido reconocidos ha publicado produce y publica produce y publica y en un momento determinado nuestra posición fue la mía personalmente es ya tienes una edad empuja de verdad al mundo mundial yo me dirigí a las instituciones internacionales y les dije ustedes tienen una cátedra que colaborará otra vez gratis no hay presupuesto esto quiero que quede claro soy una ONG individual en este trabajo en África de las dos semanas que llevo me ha costado 1500 euros es una inversión para empujarles empujar a las instituciones internacionales a que cambien su mirada mundial en temas de ciudades de perfil medio para que la urbanización genere desarrollo porque puede que haya urbanización la hay en todas partes pero también puede es bastante frecuente que no genera desarrollo genera otras cosas somos esto una red de profesionales mayoritariamente arquitectos y una cátedra que quiero decir una pequeña red de universidades la Velleida donde el rector soporta agradablemente con una pequeña infraestructura el trabajo ocho universidades más cuatro latinoamericanas del Chaco siempre busco territorios intermedios nunca grandes ciudades Chaco Mérida en los Andes venezolanos San José de Costa Rica es la capital pero no es una gran ciudad y El Salvador y en Europa Ferrara en Lausanne el Politécnico me falta una una Universidad del Delta del Nilo el Politécnico del Mansura nos va muy bien tener documentos en árabe compartimos y la UPC la Politécnica de Cataluña en la UPC yo soy lo único que hago de profesor de verdad profesor de máster otro máster que no explicaré gestionar y transformar ciudades en desarrollo que se parecería digamos del perfil al que Carmen acaba de explicar y en ese máster probamos la metodología que es el tercer punto de la explicación cómo se hace un plan con un solo mapa plan base lo probamos en el máster es un entorno mayoritariamente de estudiantes graduados latinoamericanos pero también hay algún angoleño y algún palestino y otras personas del mundo la UPC es la clase para la maduración de esta metodología de planning que luego crece no solamente en un entorno académico luego lo digo bueno les he presentado un poco la UIA continúa interesadísima en este programa tan extenso a nivel mundial UNESCO nos mira con un cierto con mucha distancia las cátedras UNESCO tienen mucho silencio y solo deben intentar ser realmente efectivas en los resultados porque ahí no sé de hecho ya hay 600 en el mundo la unidad central en París de la High Division Education es un poco está desbordada y nos saca zumo de los de los frutos que generan estas cátedras y segundo punto porque hay que apretar pues hay que apretar a instituciones internacionales que se preocupen de la escala intermedia del mundo o de la grande ciudades y gobiernos unidos que vosotros los tenéis como colaboradores donde varias de tus personas del máster están ahí ciudades y gobiernos locales unidos la única asociación mundial de municipios la FEM es un socio de eso la ANAM la asociación nacional de alcaldes y municipios de Mozambique es otro socio en esa institución solo enuncio que ya hemos producido un frame document un documento marco de políticas de desarrollo porque no sustentable estos argumentos internacionales en ciudades intermedias del mundo es bastante importante porque eso genera que en entorno de alcaldes y sus técnicos se hablen de estas cuestiones se han producido seminarios de discusión en Cuaducusa territorio Zulu al lado de Durban en Lleida en Chauen en Marruecos y ahora en Pasto Ecuador la semana pasada ¿vale? esta es una presión que está empezando a dar su fruto a una asociación internacional de alcaldes y municipios está ya no solo hablando de las ciudades grandes en los temas de política urbana y lo segundo es Habitat con quien ahora explicaré mejor la presión directa para que tomen cuenta de y qué es Habitat de hecho Habitat exactamente Plácido es la agencia de Naciones Unidas para los asentamientos humanos es bastante importante decirlo porque las dos cumbres mundiales de Naciones Unidas sobre este tema la primera yo ni me enteré 76 Vancouver el mundo aún no era un mundo mayoritariamente de población urbana y de ahí viene el nombre es importante estas cosas que se sepan y se expliquen porque se plantea una preocupación por el asentamiento humano que genere mayor calidad de acogida de las poblaciones no exactamente las ciudades 76 está muy ligado al momento que Jacobs ha dicho cosas importantes pero no es leída automáticamente en la cumbre de Vancouver sus argumentos principales pasan 20 años 96 segunda cumbre en Istambul y hay dicho que es donde yo dije no puede ser que solo hablen de las grandes aún el mundo bueno el fenómeno de urbanización ha explotado Naciones Unidas se ve un poco desbordada por esta situación recordad que genera una agenda son 96 puntos aproximadamente muy genéricos y no solo genera una agenda sino una agencia es decir la pequeña comisión oficina que está en Washington o en Nueva York no lo sé sobre temas de asentamiento muy pequeña la convierte en agencia con el estatus de agencia vamos a ver autónoma dentro de Naciones Unidas esto quiere decir que la persona que ejerce el rol de director ejecutivo tiene autonomía de decisión con un solo momento de examen que es cada dos años consejo de administración ¿de acuerdo? quiero explicarlo bien porque estas agencias y estos quien las conoce fuertemente como yo que he hecho un esfuerzo de presión y de presencia y de ir a Nairobi siete veces y se ha recibido primero con absoluta displicencia como el que vienes a explicar aquí etcétera claro si vas desde la Universidad de Lleida si yo hubiera sacado mis credenciales de Barcelona es otra cosa pero yo nunca lo entendéis siempre respeto esta agencia con este perfil la constituyen la localizan en Nairobi su headquarters está ahí son unas 230 personas de nivel superior apoyados por un equipo parecido de chofares o administrativos que son kenianos para compensar al país con esta y que solo tienen tres o cuatro oficinas regionales o sea no es un gran aparato una en Río de Janeiro para América Latina ROLAC otra en algún país del este para el este de Europa y Rusia no recuerdo dónde y otra para Asia en Fukuoka Japón perdón y en la propia sede Nairobi para Africa esta agencia ha tenido diferentes directores ejecutivos el actual os sonará es el exalcalde de Barcelona Joan Clos y para ser contextual y terminar bien el segundo punto sin enrolarme demasiado la situación actual es la agencia está en un momento madurísimo porque 2016 20 años después de segunda cumbre están preparando Habitat 3 hablaré un poco de Habitat 3 pero antes os explico el camino de transición que ha surgido Habitat esta agencia de los asentamientos humanos ha sido durante muchos años primero sorprendida por el proceso de organización mundial en segundo lugar ha construido bastante información sus publicaciones son muy útiles hay que mirarlas para tener siempre se les escapa la mano y siempre tiran para arriba en el estudio de ciudades y nunca para abajo esto es así yo soy de los pocos que les insiste que se desenfocan demasiado frecuentemente ha generado una potentísima experiencia y publicaciones sobre sobre SLAM upgrading esta corriente internacional ha alimentado muchísimo el perfil espiritual de los grandes profesionales de Habitat administrados por ejemplo en los últimos diez años por una diplomática Ana Tibayuca que ejercía bien de representar la institución y de la real política es decir yo no me meto con el ministro que hagan de donantes de esta agencia de Naciones Unidas que tiene aproximadamente un presupuesto de 150 millones de dólares es decir como cualquier ciudad española de unos 150 mil habitantes por lo tanto es muy débil y no puede invertir casi nada esto que quede claro ¿entendéis? o hay donantes o no hay dinero se pagan los sueldos se publica muy bien se moviliza mucha gente y hay que pagar muchos viajes pero SLAM upgrading necesita mucho dinero en el mundo por tanto la agencia la verdad la verdad es que o tenía donantes o no hacía nada en los proyectos concretos esta era la situación real y hay un momento que cambia el perfil de una diplomática situaciones bueno una anécdota que puede ser muy ilustrativa creo que es bonito explicar las anécdotas porque estas instituciones mundiales parecen que vuelan sin límite y que todo es fácil y en 2004 nadie se enteró que en el medio del fórum de las culturas que se hizo ahí en Barcelona hubo un fórum urbano mundial las pequeñas minicumbres cada dos años que hace hábitat para poner al día sus discusiones casi nadie se enteró es tan grotesco que la televisión española y catalana os explico la anécdota porque es significativamente preciosa retransmite la la conferencia inaugural del fórum de Barcelona y aparece un rey de España que se llama Juan Carlos con un pie de presentación su majestad Juan Carlos aparece un presidente del gobierno que se llamaba Zapatero el presidente del gobierno de España aparece un presidente de la Generalitat el modo honorable Pascual Maragall aparece un un alcalde de Barcelona entonces el señor Joan Clos y aparece una mujer negra muy elegante que televisión no le puso un cartel lo cual era os lo explico así porque me parece era absolutamente insultante pero era proporcional a que nadie se había enterado que había un fórum urbano mundial ahí dentro también y que de repente se dieron cuenta que había una señora que si no está el banquimún de turno tiene estatus de secretario de las Naciones Unidas y seguramente tiene un estatus protocolario mayor que el alcalde Clos o tal vez el presidente catalán apareció la última sin cartelito esta es la televisión 2004 lo explico para que veáis esta agencia que no tiene un gran presupuesto cuidado quiero señalar algo que creo es también en el perfil internacional muy importante de decir no hay ninguna declaración internacional a favor de la ciudad ni del hábitat hay una a favor de los derechos humanos pero hay una declaración que diga que existe el derecho a la ciudad no hay una declaración que diga que el hábitat ha de ser accesible confortable saludable para las personas toman nota de esto por favor porque este es el contexto de la real política a nivel internacional de esta institución bien exactamente el mes de octubre de 2010 llega Clos a Nairobi pero nosotros ya habíamos empezado a pensar estoy empezando a introducir creo que enrollarme más de hábitat ahora diré algo un poco específico habíamos empezado a producir el método de plan base veis plan un plano un plano un plano cómo se hace esto cómo se puede innovar en urbanismo de un modo en este contexto internacional antes de que él llegara quiero que quede clave no se hace porque es de Clos sino porque en el foro urbano mundial de Río de Janeiro abril 2010 por ejemplo se vieron muchísimos avances de aplicación tecnológica de gestión en diferentes registros desde agua a temas de mejora urbana etcétera y yo pensé ¿por qué en planeamiento siempre vamos atrás? con nuestras complicadas fórmulas que luego existen o no existen no se aplican nunca ¿entendéis? porque el primer desastre mundial que existe la primera resiliencia que hay que tener en el mundo es porque pasa cada día en unas 150.000 ciudades del mundo que tienen más de 10.000 habitantes es que llegan personas a las ciudades y no hay espacio urbano preparado para ellas ¿entendéis? este es el mayor desastre del mundo a veces hay terremotos a veces hay otras cosas pero este pasa ahora y dentro de media hora y la mañana siguiente ¿entendéis? esta es una situación por lo tanto ¿por qué no hay que tener un tipo de urbanismo que sea fácil de dimensionar el espacio donde debe estar la población que llega a las ciudades especialmente en contextos de África de Asia un poco en América Latina y también en nuestras ciudades un poco cristalizadas también llegan del color que tú acabas de decir antes ¿entendéis? por tanto este es el principal y yo pensé voy a apretar a las instituciones del mundo en una cosa concreta en hacer que el urbanismo sea ágil Kloss cambió de estilo de Tibayyuka y pasó desgraciadamente de la real política a la política voluntarista es decir el problema principal es que el mundo necesita más plan más planeamiento hay gente malévola que dijo ha abandonado la línea Islam upgrading y creo que esta es una frase malévola porque lo que es verdad es que Naciones Unidas no tiene autoridad a nivel local el hábitat es local hay mucha capacidad local tú lo presentabas para autogestionar su situación hay todo un mundo de instituciones de ONGs de profesionales hay gobiernos locales regionales y nacionales que deben preocuparse de esto y quién debe preocuparse de que haya perfil de horizonte más allá de las situaciones generadas por este día a día que se produce básicamente porque continúa llegando población y la ciudad no tiene plan ni tiene horizonte donde deben estar los terrenos de extensión mejor bien comunicados para que la población no sea enviada o necesariamente al slam o a situaciones peores de las que vienen bueno este cambio provocó un terremoto en esa institución que ahora no detallaré me haría un poco pesadito explicando este cambio de frases dirigentes en hábitat y ahora están en una fase que podríamos llamar así ha habido adaptación a esta línea más planning planning a escala planning por adelantado preveamos las cosas cuidemos la calle los common guts es decir los bienes comunes etcétera etcétera y hay como tres grandes divisiones de trabajo lo económico la más débil dentro de hábitat muy poca gente que piense no solo en generar valor sino en fórmulas de recuperación de plusvalía o de renta para gestionar estos procesos hay otra rama jurídica de políticas y de regulación y de normativa muy buena muy completa y hay una pequeña pequeña rana de plan esta podría ser y luego hay de todo por ejemplo hay una iniciativa de redes de universidad hay varios departamentos pues trabajo con los entes locales pero las tres líneas principales están ahí en un horizonte volvamos a bajarnos del caballo y a sentarnos en la tierra y es el siguiente este año ya se están a punto de discutir solemnemente la revisión de los activos del milenio septiembre septiembre de 2015 New York supongo en la asamblea de naciones unidas tendrá supongo una extensión para discutir específicamente la nueva declaración de los objetivos de desarrollo sostenible y fijaros que este momento tan importante porque es un perfil no de declaración porque no tiene el estatuto en los activos del milenio no tiene el estatuto de declaración universal que los gobiernos por firma y suscripción de la misma se vinculan a la ejecución de esos objetivos pero septiembre de 2015 es un año antes de octubre de 2016 en Quito Ecuador que tendrá lugar Habitat 3 la situación interna de Habitat permite entender que están en una tensión positiva y negativa muy fuerte se llega a decir los jefes de división que es primero a ver si por primera vez en los objetivos del desarrollo sostenible del mundo hay más específicamente temas de la agenda urbana los del milenio los tienen pero muy poco parece probable que temas de hábitat de urbanismo de gestión de política urbana puedan estar más presentes parece mucho más probable que en las situaciones anteriores pero parece también que hábitat puede verse erosionada subsumida en ser sobre todo hábitat 3 el primer año después comprobemos cómo va esto hay incluso alguien que dice puede que la agencia desaparezca lo expliqué ¿entendéis? esto es así 150 millones donantes si no hay donantes hábitat prácticamente funciona pero no invierte no gestiona proyectos concretos nuestra experiencia con ellos es insistir ofrecer ir a los lugares donde ellos tienen grandes prioridades de trabajo por ejemplo la aplicación en todas las escalas nacional territorial regional y local urbana de directrices concretas de planificación es un proyecto que este aún financia la agencia española de cooperación que se llama ASUT assessment urbanization no sé qué ¿entendéis? que tiene cinco países de prioridad Colombia Egipto Filipinas Mozambique y Ruanda yo fui a Ruanda sobre el terreno a apoyar a sus equipos de trabajo y bueno Monse me hizo esta pregunta somos estas dos cosas el hábitat está en esta línea y ahora yo paso rápido estos son materiales somos estos ¿no? las publicaciones están estas son todas ellas se pueden bajar gratuitamente y voy al gran y voy a empezar a explicar un método que hábitat en esta perdón la semana anterior yo estuve en Gali sobre el terreno y varias ciudades viendo lo que dibujan y lo que hay y lo que no hay etcétera también universidades rwandesas en cada una de la ciudad había reunión con la universidad y con el equipo de hábitat sobre el terreno y este es el modelo que explicaré un poco en detalle tenéis en la pantalla un ejemplo que explicaré cómo se hace un plan base de esta ciudad de Mozambique que es país prioritario de este programa como más concreto de hábitat y como veis en la propia pantalla hecha en inglés por el contexto rwandés es un tipo de planificación que quiere ser sintética e integradora de las dos líneas metodológicas dominantes a la izquierda de la pantalla el urban el physical el plan urbano y físico a la derecha el estratégico pero también del desarrollo los proyectos de desarrollo porque se separan porque no se puede integrar claramente y usando el mapa un elemento integrador espacial de dos estilos de planificación que en muchos momentos se bifurcan y se mueven en planos incluso muchas veces no paralelos sino completamente separados idea integrador segundo un mapa un plano un mapa en plano planeamiento muy legible claro estoy entre arquitectos si solo haces un plano y el método dice no lo imprimas más grande de DIN A3 estás forzando a que pongas muy pocas cosas por tanto lo más prioritario y lo más básico entendéis hay algo implícito en la metodología de forzar a destilar las cosas pero también ya sé que hay personas que no leen planos pero con una rotulación que dice el proyecto por ejemplo aquí no lo podéis leer el número 8 de los proyectos que hay a la derecha el último de abajo dice hacer un nuevo mercado en la aldea de Mascherer Mascherer claro cualquier mozambicano de Lichinga que no lee planos cuando dice al lado de Mascherer entiende perfectamente donde va el mercado ¿entendéis? o sea que es vamos a ver un plano con cosas básicas no muchas para que la gente lo entienda y pueda participar en el el derecho a la ciudad el gran discurso para mí el derecho a la ciudad empieza por el derecho al plan y nuestro compromiso como arquitectos es precisamente hacer viable que haya derecho al plan es decir que muchas personas puedan entender lo prioritario y poder decir no, no el mercado no es el número 8 es el número 1 de prioridad ¿entendéis? en esta escala de proyectos que hay a la derecha la discusión con la población de esa ciudad podría cambiar el orden de prioridad ¿derecho a la ciudad? sí, sí derecho al plan esta es mi posición que se traduce en una síntesis metodológica a la derecha se le pide al equipo que lo elabora que escoja proyectos a 10 años viables en 10 años para poderlos materializar fruto fruto hay 131 ejemplos en todo el mundo realizados luego diré cómo y qué actores los hacen y 20 más en marcha 151 fruto de la lectura de esta experiencia hoy ya estamos en condiciones de mejorar un poco la metodología de la derecha no el buenismo de decir qué proyectos son importantes a 10 años está bien porque concreta prioridad y viabilidad lo que se debe hacer sino registrar un poco más ordenadamente qué proyectos que empezaría así mírate a nivel de tu estado nacional o lo que sea en cada país qué están haciendo están haciendo pavimentos están haciendo tubos de agua y si lo están haciendo ve si en tu ciudad lo necesitas ¿entendéis? capta los recursos que se mueven proyectos de infraestructura de nivel nacional de países en el ah bueno doy por supuesto que me estáis entendiendo que a nivel local tienen muy 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 pocas cosas ¿de acuerdo? nos hemos metido en la frontera más pobre de algunos lugares por tanto número uno mira qué se mueve de infraestructuras número dos mira si hay algo de desarrollo por allí sea público o privado ahora no lo hacemos un poco los diálogos de trabajo son menos pautados en esta columna de la derecha que son proyectos prioritarios a diez años y número tres y en el nivel local qué proyectos crees que son imprescindibles en esos diez años ¿vale? estoy explicando y ya haciendo una primera autocrítica que antes de ayer pasamos a limpio como quien dice con todo el equipo de planning de hábitat de que habrá una ligera mejoría de esta columna de la derecha que integra lo estratégico y lo de desarrollo en una prioridad de diez años y que intenta colocar cada proyecto en el mapa ¿dónde? ¿dónde? en la izquierda hay varios componentes físicos de la metodología de planning tradicional claro priorizando una mirada de algunos temas claves para el contexto internacional que estoy explicando extensión bueno Montse Giver luego os explicaré este esto es el ejemplo de Lichinga lo explicaré en detalle digo Montse Giver hizo esta presentación la uso los componentes los describió así pum 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 extensión prevé el terreno necesario y delimítalo trazando un poco las calles bases de apoyo de todo eso a diez años suelo de extensión y a treinta años suelo de reserva a la derecha conectividad vamos a ver no dibujes miles de calles porque en esta escala no es el momento de dibujar el detalle sino donde hay problemas de cruce alguna barrera que necesitan que se conecten calles o de nodo que no funcione de hecho es una estrategia de acción porque esto se transforma inmediatamente en proyectitos para aumentar la conectividad es decir la compacidad en el sentido que en la escala intermedia de las ciudades el reducir distancias es posible y muy estratégico ¿entendéis? y reducir distancias dentro de una ciudad para ir de aquí para allá o al hospital o volver al trabajo reducir distancias cruzando barreras o mejorando nodos hace más compacta la ciudad y no he hablado de densificación y no he hablado de infil y de otras cosas ¿entendéis? fijaros he hablado de cosas más prácticas lo cual no niega densificación renovación infil incluido ¿de acuerdo? dos componentes físicos tres cuatro componentes físicos por favor protege los espacios libres no verdes más amplios ecológicamente hablando que haya en el entorno físico donde el escenario de extensión y de compactación de la ciudad se producirá para que al menos esos sobrevivan a todo el proceso aquí ya veis por el dibujito que parece algo a la izquierda que es un bosque una foresta y lo otro a la derecha son un sistema de riachuelos pero también dice cuidado y coloca algunos equipamientos de la comunidad en algunos puntos claves otra vez si queréis con el discurso anterior coloca bien los equipamientos cerca de la gente porque así reduces las distancias porque así aumentas las condiciones reales de compacidad puedo llegar más fácil a los puntos de equipamiento de la ciudad esto se hace también con la ayuda de un método de análisis topológico siempre nuestros métodos son muy sencillos de hacer que dice a la derecha cuando empieces a estudiar la ciudad dibuja dos cosas un círculo y una línea un círculo que contenga aproximadamente el 70% de la población urbana el 70% de la población urbana más o menos que esté dentro del círculo y una línea de uno o dos puntos extremos lo del círculo es lo siguiente volver a poner en valor la distancia estoy hablando de escala intermedia no de gran ciudad nuestro estudio de 96 ciudades del mundo con topologías de estas hechas en las 96 ciudades no por mí sino por Mamudú Aula en Agadez o por Cristina Sardá en Neuquén Patagonia entendéis ellos nos dice que el promedio en ciudades de perfil intermedio unos 300.000 habitantes promedio el radio es 3,8 es decir son espacios peatonales la escala intermedia cuando tienes este círculo y tienes tienes densidad tantos habitantes por esta superficie lo tienes pero tienes distancia todo lo que he dicho antes y tienes algo muy interesante a ver si voy a poner a la gente a vivir muy lejos del círculo lo veis tienes criterios de topología para que la extensión de la ciudad se piense en términos de compacidad también extensión y compacidad no son dos criterios que se deben trabajar separadamente sino particularmente hay un zoning y una estrategia la estrategia la he dicho los proyectos estrategia de desarrollo de proyectos concretos y el zoning es déjame ser vulgar no me vengas con rollos de tantos master plans que tienen normas y complicaciones toma ah lo tenemos profesor por ejemplo tenemos un plano de estructura y de uso de suelo muy bien léelo así qué cosas son áreas de regulación en vez de dar por abajo regulación zonas ordenanzas como intuís ahí la responsabilidad pública es pequeña controlar desgraciadamente yo que he trabajado a nivel local en lugares pequeños sé que al final perdemos demasiado tiempo intentando controlar cosas también en estos países en Ruanda en un municipio que tenga 200 o 300 mil habitantes en los técnicos municipales suelen ser uno, dos, tres y no hay cuatro sino tres y uno se dedica a controlar licencias Dios mío de las pocas que hay comprendes es una pérdida de tiempo muy notable pero bueno hay áreas de regulación hay áreas de mejora y ahí ya no hay solo regulación sino estudia para hacer obras y acciones todo el capítulo internacional tan bien estudiado de los temas de mejora no hay nada más pero hay una tercera zona lee la zonificación el tratamiento de la planificación existente poniendo mucho interés en qué hay que transformar porque eso ya va más en serio estudia más en detalle y llega a la escala de proyecto comprendéis el gradiente de intensidad sería más alto de abajo arriba lo veis es toma lee lo que tienes y léelo así para entender qué acción habrás de hacer con el plan transformación sería o por peligro saquemos gente del río porque se los va a llevar o por oportunidad digo lo enuncio y luego lo veis en detalle porque tenemos una estación de tren en medio de la ciudad que no sirve de nada tenemos una oportunidad de transformación ¿vale? esto es el plan base repito hay un montón de ejemplos en todas partes del mundo marchando y cómo cómo se hace cómo se hace el plan base el plan base es un free software es una metodología tiene ocho páginas como máximo de método yo deseo que acabe teniendo seis ¿entendéis? sí ha de ser ojalá pudiera escribirse en cuatro si yo supiera escribir intentaría que fueran cuatro debe ser lo más sencillo posible no os pondré las pantallas de textos donde la argumentación está de derecho a la ciudad derecho al plan y todo el rollo voy a ir a a un ejemplo concreto aquí hay mapas de los ejemplos africanos hay doce ciudades es un free software repito perdón lo pongo aquí hace unos meses atrás en África había doce ejemplos ahora se añadiría Uwambo y Nampula en el norte de Mozambique que están en marcha y Monapo y Namialo y Nakala en el corredor norte o sea esto va en marcha lo resumo bien como es una metodología libre pues alguien generalmente de perfil técnico lo lee y propone un plan base por ejemplo bueno no es tan frecuente que alguien individualmente si su institución llámese municipio o autarquía en Mozambique si no le da la autorización el alcalde que lo haga pero en Europa sí por ejemplo hay un compañero que ha dicho porque en Terubel no acabamos nunca aprobando el plan general el plan de urbanismo y ha hecho el ejemplo de plan base como un hobby personal uno de nuestros colegas de Terubel por ejemplo segundo bloque académico el máster de la UPC cada alumno entra y sale del máster habiendo hecho el plan base de su ciudad o tercer nivel o acciones más institucionales directas un municipio pide por favor ayúdenme a hacer plan ahora lo veréis Lichinga en Mozambique es el plan de la imagen el señor Jorge Malita se pasó tres años escribiendo a todas las instituciones internacionales del mundo cómo se puede hacer un plan ágil de mi ciudad y decidimos en combinación con la agencia con Ciudades Unidas ir ahí y por último hay dos módulos más que van creciendo ahora por eso ya empieza a desbordarnos los ejemplos uno es un workshop tal como Carmen explicaba en una universidad local por ejemplo la mandume de Lubango Angola el gobernador ahí coge el teléfono y dice alcaldes al curso los alcaldes vienen con sus arquitectos o ingenieros o topógrafos los profesores los diferentes grupos locales se explica la metodología se explica qué son sus planes en Angola y al final se van todos a casa con un dibujo borrador de su plan base cursos de tres días universidad local gestión de los alumnos que no son solo perdón también entran los alumnos de las clases de cuarto curso de lo que sea algunos geógrafos algunos arquitectos y los de la administración esto puede llegar a tener este módulo formativo módulo tres cuatro días puede tener a llegar fuerza cuando el midubi ministerio de urbanismo y vivienda de ecuador en la universidad central de quito e invita 31 ciudades y hay un montón de gente además alumnos menos mal que empiezan a ayudarnos mucha gente y entre 10 o 12 profesores ecuatorianos la boliviana que coordina el máster de la UPC Roxana es importantísima el sistema y el midubi lee que pasa en sus pequeñas o medias o no tan medias ciudades de su país porque tiene una lista de proyectos posibles lo veis o ejercicio individual o ejercicio académico puro también hay otros ejemplos algún otro máster de la UPC la señora Elam Gambuli por ejemplo que es una iraníe hace su máster ve la metodología porque no se escucha en alguna conferencia y la toma para desarrollar más turísticamente que es una de las ciudades históricas de Irán ¿entendéis? hay ejemplos de este tipo y el módulo formativo que puede tener un formato potente o en una ciudad concreta en una ciudad concreta nos reunimos con un equipo local y se produce un efecto no solo de formación de capacitación sino resultado el esquema de plan más tres días se puede hacer yo terminaré con Lichinga un ejemplo esos días de septiembre de 2011 la mano del bolígrafo es de George Malita una persona que realmente ganó para su ciudad esta experiencia porque escribió a todo el mundo pidiendo ayuda y yo dije pues sí me subo al avión me voy para allá y vamos a hacerlo están ahí arriba el ácido que conoce Mozambique que sabe que es el fin del mundo sí la capital de provincia la que no se accede por coche creo que es un avión carísimo para un mozambicano mirad el texto de la izquierda es una ciudad jovencísima la construyeron en 1931 el ejército portugués para controlar las provincias del norte está alta es fresca llueve mucho el entorno rural es potentísimo hay muchos elefantes junto y aparte y hay un lago precioso hablan ya mayoritariamente el idioma es un bandú derivado con palabras guajili son musulmanes están perdón están muy cerca de Tanzania 700 kilómetros muy cerca de Tanzania el único plano no era el único que tenían uno de la derecha que lo tenían en el despacho del alcalde era fruto de algún trabajo para hacer un plano un master plan digamos que allá sería plano de estructura de uso pero tenían también el plano de las cuencas hídricas que veis a la izquierda esto forma parte de sentarse con ellos y decir ¿qué tenemos por aquí? profesor ¿cómo vamos a empezar? pues vamos a buscar planos y ideas que tengáis vosotros para que veáis la ciudad la ciudad tiene muchísima arcilla y Caolín aquí habría proyectos de desarrollo que veréis que no están detectados por ellos que podría mejorarse este plan precisamente fabricando materiales punto y seguido lo puedo explicar la camioneta esta es una de las calles principales solo hay una calle pavimentada solo hay si habéis leído son entre 140.000 170.000 personas digo ahora porque esto es educativo en aquella encuesta de 176 ciudades del mundo que comparamos nosotros ya hace 20 años empezamos a preguntar algo que ahora estaría de moda y que aún ahora es un gran secreto que es algún ratio para entender qué fuerza tiene a nivel local la administración que es cuántos dólares de presupuesto tienes al año divididos por habitantes y tienes un ratio dólares habitante año claro en un lugar pagan maestros y en otro no pero te dicen mucho es un ratio muy didáctico por ejemplo si me preguntas Barcelona diré 3.000 dólares habitante año si me preguntas Lleida diré 1.500 si me preguntas Lichinga diré 14 si me preguntas Yagmel en Haití diré 3 comprendéis tenemos datos de estos CGLU le gusta ver a alguien que sabe cuánto pesa a nivel local la capacidad estos como solo tienen 14 tienen una camioneta y lo difícil es ir comprando gasolina hay que autorizar cada viaje el alcalde el presidente de Auterquía a la derecha a la izquierda la única gasolinera a la derecha la única calle pavimentada que sale de un centro colonial intenta ir hacia el sur la capital etc a la izquierda muy importante Montse Giver Montse Giver que estaba en Arquitectos sin Fronteras allá arriba por el norte yo conseguí bien ayudar seamos dos para tener capacidad de apoyar el trabajo y a la derecha el señor que estaba hablando por teléfono en la única calle pavimentada es el señor Chereua que es el secretario de la FEM de allá de los municipios de allá que es geógrafo y exalcalde fue muy bien yo creo que quiso venir a controlar a ver qué pasa cómo hacen estos un plan aquí en la ciudad de Mozambique la parte central colonial el municipio y la camioneta y empecemos profesor cómo vamos a empezar pues mira explícanme qué plan estratégico tenéis además de haber recolectado los planos diez proyectos así esto es el plan estratégico del China es decir hay un título por ejemplo creación de una terminal rodoferroviaria de transporte rodado de tren que la pregunta que dice ¿y dónde dónde la vamos a hacer? y nadie pudo responder ¿comprendéis? fijaros el gap de la bifurcación de la mirada estratégica de las cosas y la física por otro lado ¿por qué no integrarlo? la pregunta fue ¿dónde? y explotó perfectamente todo el taller empezó a funcionar bueno de los diez proyectos pasamos a ocho que ellos escribieron ¿entendéis? y claro si podéis empezar a leer arriba creo que es la de la rodoferroviaria ya no es un título así descueto sino que tiene una argumentación porque es fruto del diálogo el tren debe conectar estas cosas debe ir a Tanzania luego veréis por qué debe ir a Tanzania y no quedarse en medio de la ciudad ¿comprendéis? todo esto es la síntesis de la columna de la derecha de plan ahí perdón bueno Google que no se entiende nada en una ciudad así y el primer croquis del tren parece que va hacia la derecha ¿verdad? yo creo que es más didáctico este gesto este gesto ¿entiendes? aquí lo explicaré bien porque esto es claro cuando el plano estaba encima de la mesa el modo de sentarse de todo ah perdón el equipo eran un tercio de personas esto ¿por qué era así? porque yo lo pedí que sean líderes de la comunidad son los que llevan un sombrerito son líderes son ancianos son líderes por edad musulmanes todos los técnicos municipales y alguien del sector político de administración estaban ahí cuando el plano estaba ese plano en medio de la mesa ningún técnico municipal tomaba la palabra si el político que estaba sentado en la mesa no lo miraba y lo autorizaba con la mirada los líderes vecinales por supuesto que no hablaban estaban bien calladitos y todos miraban no al político local sino al más mayor de los tres que era el verdadero jefe de jerarquía yo pensé si así vamos a estar tres días no vamos a terminar cuando el político miraba a un técnico se ponía de pie decía alguna cosa y se volvía a sentar pues yo vi un clavo en la pared y dije mejor que colguemos el plano para que así lo veamos mejor y ya está claro el otro mundo se levantó de las sillas y tomaron la voz los líderes y este señor le dije a un profesor van a hablar guiados porque ellos no quieren hablar portugués me dijo Malito que es este de la derecha no tú déjelos hablar lo que quieran y tú me vas está haciendo un resumen pero yo lo entendía este con la mano decía ¿por qué el tren se queda aquí? yo quiero que mis hijos las mías crianzas vayan a Tanzania ahora veréis por qué el tren había que moverlo porque los croquis esto lleva en paralelo ellos hablaban Monse y yo croquisábamos había un topógrafo que ayudaba a hablar de las cosas a la izquierda veis dibujitos ¿no? intuís que hay una pieza central una pieza central que es este todo este espacio que había vivido además aquí un nudo cortándolo todo era comprensible porque decían que primero que nada una nueva estación y a la derecha estáis viendo el triángulo de espacio central además del nudo que ofrece 14 o 15 hectáreas en medio de una ciudad justo al lado de un rectángulo donde está la universidad también hay dos bolas de color azul las áreas de extensión recordate el método donde vamos a colocar esta gente si alguien ha leído con atención crece al 3,7% por tanto llega gente visiblemente van llegando y el suelo es público por lo tanto hay que decir aquí coloquemoslos aquí empezad a a marcar con los no sé cómo le llaman con una especie de mojones los marcos los marcos que van poniendo los mojones y van marcando parcelas ¿lo veis? o sea dimensionar una posición del tren que incluya dentro la extensión de la ciudad y detectar las áreas de transformación esta es la parte física del trabajo de plan que traduce la integración de objetivos estratégicos con la dimensión física de la ciudad Monse dibujando y Sergio ayudando o sea había un grupo que ellos pasaban a limpio en el otro solo había dos peces el de Monse y el de ellos pasaban el texto de los proyectos y Monse y Sergio dibujaban este es el primer esquema de tres días la extensión la posición dos alternativas para mover el tren hacia la derecha ¿por qué? a ver si la versión por medio del tren lo del tren es impresionante el tren que llega desde allí y viene aquí ¿cómo se gira un tren del modo más barato del mundo? más abajo cerca de la capital lo mueven como un triángulo ferroviario aquí arriba no un tren se mueve del modo más barato del mundo que es al final de la vida continúa y hace un bucle y se va no hay ni cambio de voz para asignar como el tren chuchu yo creo yo creo la ciudad de ellos no lo decía pero yo creo que es algo militar también por si no tienes agujas y te asaltan no tienes esa ciudad militar das la vuelta corriente y te vas entonces viene la anécdota para un occidental y yo pregunté bueno esto ya lo veo además esta bola corta la única avenida que tiene muy importante ¿cuánto viene el tren? ¿no? caigo en la cama al día profesor al día no a la semana no profesor a la semana no no pues dime ¿cuándo viene? dice al mes dos veces así todo esto bloqueado porque va dos veces al mes y cuando viene llama liga dice el profesor debe volver el día que venga el tren se arma un lío tremendo todo el mundo corre el tantal que viene el tren que viene el tren y la multitud va corriendo entonces todo esto bloqueado por este desastre por este señor lo veis fijaros como un plan estratégico que dice una nueva central farroviaria si tiene un plano que la dibuja es evidente que el alcalde de ese lugar nunca podrá hacer un tren pero es evidente que puede ir al presidente de la república a decirle aquí haga esto y puede que le diga que sí y dé una orden a caminos de ferro de Mozambique o puede que diga que no ¿entendéis? pero sabe lo que tiene que pedir la posición de los azules el azul intenso es lo que moviliza todo eso es un espacio tremendamente grande importante en medio de los barrios centrales la avenida vertical la única que sale del hexágono podría funcionar porque ahora está cortada y no ¿entendéis? y por último veis que hay un azul más tenue arriba y abajo son áreas de extensión en una ciudad que el suelo es completamente público lo único que hay que intentar es no meterles lejos y encontramos exactamente la superficie más o menos aproximada claro la cantidad de suelo en un contexto de suelo privado puntos suspensivos habría mucho que hablar y explicar ahora más el momento pero aquí hay que encontrar el suelo necesario cuidado para unas parcelas tremendamente grandes ellos están cortando como mínimo 600 metros o 900 densidades bajísimas el dibujito que tenéis coloreado azul y verde frente a vosotros mide 6.000 hectáreas y Barcelona municipio zona urbana construida mide 6.000 hectáreas en 6.000 hectáreas de Barcelona hay 1.700.000 personas aquí 177.000 pero has de conseguir no meterles más allá de 5 kilómetros andando ¿comprendes? si los hubiéramos puesto al otro lado del tren demasiado lejos alguien de vosotros antes me ha preguntado ¿tienes garantía de que se ejecuten estas cosas? mirad primero en el mundo mundial no hay planes por tanto primero que tengan un plano es indiscutible que es muy importante porque por ejemplo sé que en abril pasado fue el presidente de la república a ver mi chinga y a lo mejor le dijeron queremos el tren así no sé si funcionará o no si no no hubieran es decir la pregunta o la conversación que le pueden hacer al presidente queremos que hagan esto si no es queremos una nueva estación de tren y el presidente elegantemente dice lo vamos a estudiar y ahí se queda ahí se queda esto por un lado y por el otro en el mes de agosto pasado hicimos en una ampula en la universidad en el Urio un taller de estos de plan base con ellos y el último día el topógrafo el otro antes he dicho Sergio Zainadino Baikai Baikar no tenía habitación y acabó durmiendo en la mía porque dije vente tengo dos camas vente a dormir conmigo ya verás y ahí en la habitación me dijo profesor estamos haciendo los tallois donde ustedes dibujaron las áreas de tallois los parciales fue un regalo puede que el tren no se lo haga el presidente de la república pero si ellos colocan a la gente ahí bueno esto es el ejemplo esto funciona esto se puede mejorar es un reto que solo te lo planteas cuando tienes una cierta edad y dices vamos al grano de las cosas vamos a fondo y tiene reflexiones educativas esto primero sin duda hay que plantearse escenarios de la realidad ¿entendéis esto? para las instituciones académicas es una buena conclusión ahora os hablaré yo de mi experiencia cuando la realidad es este escenario de ciudades de perfil de tamaño medio enseñan muchísimo es mucho más frecuente que la localización de las universidades estén en ciudades más grandes pero no dudéis que el escenario educativo que tiene la escala intermedia es muy potente ¿por qué? porque no solo ves toda la dimensión del problema sino que puedes entender todos los detalles en la escala de la gran ciudad esto no es así ves una parte entiendes bien ese detalle pero nunca hay una relación absolutamente intrínseca y convivencial entre toda la escala y todo el detalle que podría incluir si me apuráis os lo suelto que hasta aprendes directamente de las personas que realmente saben puedes identificar a la persona que te explica el detalle del problema con un grado de explicación muchísimo mayor esto otra vez es muy educativo creo que en talleres de escala de barrio de algunas actuaciones también se vive claramente esto por último esta metodología que está funcionando yo advierto porque algunos de nuestros alumnos lo han malita está a la izquierda a la derecha explicándole al alcalde al presidente de la autarquía todos los resultados tres días luego nos tomamos un cierto tiempo para pasar a limpio con este formato que es un formato por cierto universal así es un plano de Bucro de Etiopía y otro de Lichinga o de Teruel y se entienden porque hay una plantilla de color etcétera y este es el equipo este tomón se que está tirando la foto este equipo en tres días decidió todos los temas básicos de una ciudad en expansión los líderes ya los identificáis por sus sombreritos los técnicos más seniors los identificáis a la derecha por la barriga y los técnicos más jóvenes y los administradores a la izquierda los técnicos eran los dos de la derecha y un ingeniero civil y un planificador que en Mozambique es una formación de grado medio no de grado superior los técnicos de la izquierda y de los administradores hay alguno que es topógrafo y había un economista perdón la persona situada a la izquierda de la izquierda de todo pues este equipo decidió decidió todo los dibujos los hablamos los dibujos son más nuestros de Monse y míos pero la decisión de prioridad forma parte perdón de esta discusión y de esta lista que es una lista ella hecha directamente por ellos hay ejemplos de estos 131 más 20 151 en muchas partes muy pocos en Asia solo hay un ejemplo de Nepal de Banepa una ciudad media en Nepal y estamos per Irán vamos a intentar por ejemplo trasladar la metodología en las ciudades que Habitat está priorizando a su del programa en Filipinas y sirve cuando la escala gráfica del tamaño la topología de la ciudad es intermedia claramente cuando el tamaño físico de la ciudad es mayor esta escala gráfica relativamente media desmarca el método y hace que se escojan proyectos estructurantes y cosas grandes ¿entendéis? pero se pierde la eficiencia de legar al detalle 11 ejemplos de los 151 en ciudades que se llaman Odakar o Recife y hay 8 ejemplos en lugares que se llaman barrio Tacagua de Caracas o barrios con barrio Salsipuedes de Mota en República Dominicana y ahí ¿qué pasa? pasa lo siguiente o hay un trabajo de taller de estudio de upgrading muy detallado que permite sintetizar gráficamente las acciones prioritarias o el plan no puede llegar a la escala más cercana al proyecto que esta escala de barrio tiene ¿lo veis? esta podría ser también el resumen autocrítico de la metodología colocada a escalas resumen pues y yo termine o sea os habla alguien que ha dedicado un esfuerzo inmenso el tiempo de ocio para hacer una red mundial de colaboradores en segundo lugar esto recientemente ha tomado perfil académico porque en la universidad pequeña de mi ciudad la han considerado catedra UNESCO no tiene ninguna otra ¿entendéis? una universidad que de repente ve una catedra UNESCO por allí y no sabe muy bien cómo digerirla la Unión Internacional de Arquitectos inductablemente nos quiere como proyecto el más amplio del mundo pero no le interesa mucho y aquí no tengo un problema ¿entendéis? los arquitectos piensan demasiado en proyecto no se atreven creo que hay un déficit muy importante de hecho en los foros de discusión de temas urbanos está más presente ISOCAR que la Unión Internacional de Arquitectos lo quiero por ejemplo yo he estado los dos últimos años en el grupo de expertos mundial de Hábitat que ha redactado las directrices internacionales sobre planeamiento urbano y territorial que es un documento de preparación de Hábitat 3 y no estuvo la UIA estuvo ISOCAR la Internacional Society of City and Regional Planners que es una asociación de urbanistas y por último no hay nada más educativo que hacer algo para la realidad propia de un lugar ¿entendéis? porque y sirve fíjense no sólo para los estudiantes para los profesionales sino también para los habitantes porque se produce una combinación de saberes termina con una anécdota yo quise ver los ríos quise ver los ríos porque no me los querían enseñar lo notas ¿eh? donde viven 30.000 personas en este verde que veis aquí delante que en un territorio como Zambique de suelo público estas personas no existen no están ni en el censo porque están fuera de la tierra pública el río es otra cosa ningún técnico municipal fijaros si debe ser tabú el tema sabía el nombre de los ríos fueron los viejecitos esos líderes locales que no este es el la macula y aquel es el lichiringo hay cinco esta ciudad tiene un espacio potentísimo para este sistema trivial o sea que hay unas enseñanzas que se articulan al compartir el conocimiento del detalle que si lo combinas con la prioridad que este plano único obliga ahí está el núcleo de la formación la propuesta continuará y continuará con este módulo formativo que es tres días aprendamos y hagamos un plano y terminé ya está que que grande que 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 queremos preguntar cosas comentarlo luego luego se te quedó una cosa o la dijiste de los agentes en particular bueno estábamos ahí la cámara municipal el presidente de la república toda esta gente ¿cuál es el papel que hiciste pasar de puntillas por el máster de la UPC cuál es el papel de la UPC y de las universidades locales porque tú vas a las universidades locales el máster de la UPC sí entras en las escuelas de arquitectura como ahí la escuela que es muy joven y introduces estas preguntas a gente que no 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 respecto a la gente y los actores como la planificación es un método muy de básica prioridad funciona todo el mundo habla con mayor o menor propiedad de las cosas ahora vamos al máster es verdad lo enseño porque en la UPC el máster a la gente hace la luz sí o sea los estudiantes es un máster espera digo algo también es un máster que dirige mi hermano que tiene un perfil académico completo y los la vieja guardia que digo yo le ayudamos en aportación de experiencia es muy exacto puedo responder muy bien porque es un valor ya veréis cómo articula a favor de una cosa así el máster es cuatro meses intensivos reducirles el costo de la vida a estudiantes especialmente de latinoamérica en barcelona es más caro vivir que pagar un máster por tanto cuatro meses pero también para captar senios viene por ejemplo la ingeniera que dirige el BRT de Bogotá porque una mujer de 60 años puede hacer un máster de cuatro meses porque viene dos meses luego aprovecha semana santa y un poco más de tiempo se vuelve a trabajar 20 días y viene a terminar está pensado también para que personas senios puedan hacerlo el director de urbanismo del salvador del municipio de la capital ahora en el máster vienen con el estudio de una ciudad previa siempre decimos por favor intentad tomar ciudades de perfil medio y esto prepara muchísimo que llegan con su formación y un conocimiento de información básica para poder hacer esto en una semana máxima se produce el plan base seguro de todas las ciudades que vienen pero añaden un valor que es como es un foro como tú explicabas digamos más intenso de taller diferentes profesionales diferentes opiniones por ejemplo en algunos segmentos de este trabajo se llega a un grado mucho más técnico de definición exactamente os explicaré uno medir la cantidad de suelo que una ciudad necesita a 10 años no a 30 porque sí que se reserva suelo a 30 con grandes números pero medir la cantidad de suelo que necesita no sólo de extensión sino de recuperación en la ciudad existente esto los alumnos acabaron produciendo un Excel donde ya intuís que la proyección de suelo para el horizonte de más habitantes a 10 años es fácil pero es más sutil y más técnico encontrar cuántos lotes vacíos hay cuántos se edificarán en 10 años relleno tal vez podemos llamarle esto qué densificación pueden tener determinadas tramas no me hago detallista este esto acabó aportando un Excel que Habitat no tiene cuando yo antes de ayer a los de Habitat les decía miren que mi gente mide mejor ellos se quedaron muy sorprendidos ¿entendéis? o sea un máster puede añadir un valor adicional muy potente porque si no se dibuja todo en términos de suelo de extensión siendo demasiado o alejando demasiado a la población de lugares tan grandes el máster es un escenario o otra manera interesante de aportación del máster que es aquí no lo dice la metodología pero lo primero que se produce en el primer día y segundo día de plantearse el dibujo del plan son estos dibujos gestuales sobre una ciudad donde acaban habiendo elementos físicos que tienen la mayor capacidad de representación le han acabado llamando cartograma ¿entendéis? como un mapa de imagen que hay unos ríos entonces este documento físico que no es digital suele ser manual etcétera como podéis intuir guía muchísimo la mano cuando se pone frente al ordenador ¿entendéis? o sea que hay sí, sí, sí es decir en el segmento educativo hay una capacidad de profundizar siempre y cuando cartograma solo sea un plano no dos imposible dos cuando alguien me enseña dos digo has de escoger uno no solo uno o en este Excel que claro lo va a recibir Habitat porque al final es un registro de esta es la extensión estos son los cinco componentes de utilización de suelo existente que ellos fijaros el problema del idioma llaman infil es una palabra demasiado brutal relleno no es solo relleno lo que hay que hacer en la ciudad sí el máster le está dando una finura mucho más grande que permite que la metodología mejore claramente a partir de resultados académicos no podría ser viable pensar que en este escenario nos pusiéramos a hacer el tipo de resultados que os explico el plano dentro de esta dinámica de un plan un plano que como dices que funciona pues que puede llegar a funcionar para cuidarse hasta el entorno cuando hay habitantes incluso mayores bien la cuestión es que no se ocupa el que se plantea un desarrollo en mancha de aceite compacta evidentemente más rizable que la atomización que está representando pues ese 25% de protección que está en las zonas pérdidas en las zonas dedicadas a ser diferentes que evidentemente no están instaladas en espacios públicos o en las zonas azules según un peso de color o no realmente todo ese aspecto de atomización desintegración que me imagino que están descontrolados todas las zonas desintegradas desasistidas volátiles ¿cómo se desarrolla el nuevo plan a partir de fíjate la mancha la mancha esa del verde es terrible con respecto a las zonas incluso como se puede traslado de zonas de descontrol vamos a llamarle privadas a las zonas controladas públicas porque en el objetivo ahí no hay mercado bueno hay un mercado subterráneo pero bueno digamos que la transversión de la norma esa norma en existencia sí se está produciendo porque es muy rara cuando comparas las zonas más asociadas con respecto a lo que es las zonas de filtro donde se acumula 70% en dos planos de respuesta primero cuidado no es 150.000 habitantes el dato esencial es el tamaño físico el tamaño la estopología física que marca la eficiencia de este lo que es una hora de descontrol nada 5 kilómetros es una hora de hecho el radio es ahí está las ciudades que por dimensión física ligada siempre a su población estén en radios de 4 o 5 el plan es porque además eso enseña una escala planimétrica donde dibujas visión general y algunos detalles es un tema de topología pero también puedes no romper una cierta escala peatonal la hora está andando y aquí son 177.000 pero hay ciudades de radio más pequeño por ejemplo al otro lado de la geografía del banco el banco en Angola tiene radio 5 y son 700.000 es una densidad mayor estamos hablando de que la cuarta parte de la población está absolutamente descontrolada y no quiere decir que el 20 y el 21 por culpa restante y las dos partes si los tengo porque no si están asentados sobre el suelo público pero vayamos a la cuarta parte hay hay suelo suficiente en los dos azules claretes arriba y abajo en el plano para localizar a los que vienen en 10 años y estos los 30.000 ¿vale? yo estoy seguro que no serán capaces de trasladar en 10 años a 30.000 ¿entendéis? es totalmente ¿por qué el verde es tan grande? porque topográficamente es el espacio fluvial de los riachuelos y del río troncal que hay aquí y repito lo que he dicho antes se mide la necesidad de suelo nuevo de extensión que antes me he ido demasiado rápido calculando el crecimiento y por lo tanto el horizonte de personas que vienen a la ciudad más las necesidades de relocalización si resulta que en la cuarta parte está instalada en esa zona verte evidentemente tiene una densidad hiperbaja hiperbaja por lo tanto hay que decir que si está vinculada a la tierra y está vinculada al río también puede estar vinculada a mecanismos de subsistencia o no te lo explico porque no es decir esta gente se coloca en el río es la inmigración más rural a la ciudad porque tienen agua contaminadísima caban un poco tienen freático y tienen agua infecciones sobre todo de barriga y diarreras tremendamente fuertes porque el río baja en las aguas negras pero esta gente sobrevive la ciudad de la machamba la machamba es un huerto que no se hace ahí ni en la parcela aprovechan porque he dicho que hay mucho frío que para intentar hacer algo sino que está fuera en las tierras fértiles a veces a 20 kilómetros cuando viene la época de lluvias y de fertilidad la gente toma el latillo se va a cultivar fuera las mujeres y solo volverán a la ciudad cuando vayan terminando toda la época de agricultura periurbana el hecho de volver a la parte central es porque en la ciudad hay escuela y hospital y bueno y esa posición tan central con agua en malas condiciones la palabra clave que entendieron todos porque esta es una situación para ellos muy tabú de hablar he dicho que no están en el censo estos los consideran invisibles la palabra clave fue a saúde de las crianças cuando hablamos de la salud de los niños todo el mundo entró en tema y yo les dije ustedes deben ser conscientes que hay que ir ofreciendo un traslado a toda esta población no lejos por tanto ya les enseñamos que hay espacio para mí es muy lejos porque a saúde de las crianças es crítica sí esto sí no podrán en diez años aunque es demasiado grande la magnitud de población pero pueden localizarlos en donde es cerca cerca de las escuelas estamos hablando de la diferencia cultural a nivel higiénico de los hijos con los pacientes pues es el final desde los malámetros empiezan a querer empiezas a comparar y pues no no estamos hablando de una diferencia de una estamos hablando de sí las estrategias para intervenir en contextos muy indiferentes sí que son oeste los que están aquí ahí abajo 80 metros de la escuela no la de comparación suele ser fallible no vale podría ser normal no en mozambique ahora voy un momento en países más ricos Angola que tienen 10 veces más de renta per cápita que aquí podría ser normal que el Estado con una empresa china hiciera bloques para esta gente podría ser normal que no estuviera en el radio 5 donde ves los azules que aquí encontramos podría ser normal que estuvieran a 14 kilómetros ahí en los bloques en medio de la nada esto hablo de Lubango llegan a esta situación lo ves aquí está el tema es decir ustedes deben tener solución para trasladar esta población por la que saúden las clianzas vayan haciéndolo y no les llegan lejos punto ya está no llegamos más público del Estado de las de todo de todo de todo la política oficial de ese país conceden porque ha salido el tema del mercado conceden un duat que creo que es derecho de uso duat es la atribución de uso la propiedad del suelo es de el Estado entonces a cambio de ese derecho se paga alguna cantidad si es por un tiempo determinado tú pagas una cantidad perdón entre paréntesis y ahora no nos alargamos desgraciadamente hay un mercado privado de duat por ejemplo si el lugar no fuera este se llamara ilia de Mozambique una isla colonial de negreros que es dos kilómetros y medio en medio del mar ahí cómo funciona el duat tú eres mozambicano tienes un duat y me lo vendes a mí con un papel privado ahí hay un mercado oculto negro un negro saca dinero de un blanco porque el blanco no puede ser propietario de un derecho de uso también hay ventas hay un mercado oculto que es también tabú hablar pero todo el sueldo es público con nacionalización cuando la dependencia no todo es igual no todo es igual eso es en la cadena os enseño otra pequeña educación que dice ahí que es lo siguiente el señor Ruisao aquel que está en la foto en el ingeniero civil el que lleva el tercero por la derecha este lleva el mantenimiento las obras públicas del I Ching ahí tiene exactamente siete millones de metikais al año para hacer cosas que dividir por cuarenta para transformarlo en dólares si fueran ocho millones serían cuatro mil dólares ¿no? creo que lo multiplico bien creo entonces tomar la cifra siete millones de metikais yo les dije cada duat podría pagar cien metikais al año y se hizo un silencio sepulcral porque hablar de las cosas tan concretamente es antipudroso y antiprudente entonces al cabo de un rato de conversación empezamos a hacer cálculos para relajar al grupo y estas cinco mil hectáreas que hay más o menos ocupadas podían tener fácilmente cincuenta y cinco mil lotes y en las mil seiscientas un poco más que hemos dibujado de extensión podría haber unos quince mil más incluso más por tanto si sumáis rápidamente veis que son setenta mil setenta mil lotes yo ya hice la frase con toda la mala idea porque era cien por setenta y dije a ver cuánto dinero recogeríamos y alguien dijo siete millones de metikais es decir se le doblaría el presupuesto al ingeniero para el mantenimiento si cobrarán bien poquísimo por cien metikais son dos dólares y medio cien incluía la cio que unos pagaran diez y otros setecientos bueno yo creo que más allá de la experiencia en concreta esa de un ching pero ten una síntesis que después de todos los científicos que hay por ahí los que están titulando lo que pasó por 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 Lleida por Nairobi y un hábitat y como el final de esta experiencia nuestra en esta escuela en la que nos intentaba aproximar a los que nos dirías tú hacemos falta a los arquitectos o no hacemos falta qué papel tiene la academia en todo esto es importante es interesante no hay manera es una cuestión simplemente personal dinos algo que nos nos decoló que en el mundo hay 150.000 ciudades de más de 10.000 habitantes que no tienen arquitectos la mayoría solo las grandes ciudades tienen nuestra profesión crees que hablemos de las de más de 100.000 que tampoco es así porque por ejemplo estos tienen más de 10.000 de 100.000 y no hay ningún arquitecto hay ingeniero civil hay 3.649 de más de 100.000 por tanto quedan 147.000 claro hay un trabajo inmenso de nuestra profesión si se consigue tener vinculación y remuneración en la escala local para lo cual hay que enseñar en las escuelas más urbanismo un poco de administración de arquitectura de todas porque 90% de las escuelas están en el oro están del tránsito de Capricornio para arriba más urbanismo o más sentido sí porque el urbanismo sin sentido común no existe más urbanismo el plan base es sentido común y sobre el plan y es perdón y experiencia el plan oficial de Leida es el primer plan de España hecho digital en este país 94 yo lo dirigí con un equipo excelente a mi alrededor nivel medio es divertido porque tiene cosas de la topología que habéis visto ahora y las entendéis pero solo tiene cuatro colores yo entonces no hablaba del plan base pero yo tenía una población delante de mí que sabía que debía entender el plan y al equipo joven entre ellos Carlos mi hermano tenía 20 años menos les ordené que solo usaran cuatro colores tenían el mejor sistema de información geográfica del microstation intergrado del momento y fue violento porque ellos ya se imaginaban un plano de plasticidad pero ellos sabían que cuatro colores se explican a cuatro mil o a cuatro millones de personas esto era intuitivo quiero por tanto explicar que además de sentido común hay experiencia y la experiencia se enseña los profesores tenéis todos conocimientos en determinadas cosas la pregunta tuya Plácido que es la pregunta de este seminario o de estas ordenaditas es claro hay que enseñar más urbanismo más local digamos vincularse a problemas reales y otra cosa que yo sí os puedo transmitir dedicas un montón de horas que ni te creas en este tipo de ciudades pero te enseñan muchísimo si alguien de vosotros tiene experiencia en ciudades de tamaño medio nada es fácil pero es un escenario muy 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 enriquecedor la cuestión estratégica es cómo conseguimos esa vinculación de nuestra profesión y la remuneración he dicho para que esto sea posible claro hay que decirle a los gobiernos y a las instituciones internacionales que también cambien su política general que vinculen y remuneren y nosotros preparar a nuestros digamos a nuestros protagonistas yo también me doy cuenta de una situación de edad que empiezo mirando hacia atrás a ver quién hace las cosas yo tenía una pregunta cuando entiendo la la sintesis de los planes pero hablando de latinoamérica todo lo que se llama el urbanismo subalterno que no es el que está ni siquiera en planos ¿qué pasa cuando trabajas en ciudades así donde la informalidad es el día a día pensando en Medellín por ejemplo cuando trabajamos en la comuna o sea hay que empezar nosotros hemos encontrado que hay que empezar por dibujar lo que no está dibujado entonces un poco mi preocupación cuando veo tus planos es dar por hecho de que eso ya está en mapa así no está y aparte otro de los problemas esenciales que dijiste al principio que son estas invasiones que es lo que está generando esta urbanización tan tremenda en ámbitos donde no se puede urbanizar ¿cómo poder solucionarlo a través de un plan base cuando en realidad son políticas de vivienda que se tendría que tratar para poder evitar que sigan habiendo invasiones las invasiones pasan porque no hay vivienda y la gente invade ya sea por conflicto como en Colombia que huyen del conflicto o en otros países simplemente porque están buscando las oportunidades del campo ciudad como bien dijiste entonces es muy interesante la idea pedagógica detrás pero mi preocupación es que estos ámbitos son muchos más matices de colores porque la manera de urbanizar es otra o sea realmente las formas de crecimiento urbano ya no son las que conocemos son otras no son las que dijo Solán Morales al principio bueno que menciona la marginidad pero la marginidad se ha vuelto como una regla en algunos sitios entonces por eso un poco nosotros encontramos que primero tenemos que empezar a mapear todo lo que realmente existe y eso toma mucho tiempo y solo se puede hacer con comunidad local ni siquiera con técnicos sino técnicos con la comunidad local y como lo incorporan esta gran mancha y esta gran parte de las ciudades que yo más conozco que son las latinoamericanas con estos planes en base mi pregunta empecemos por abajo fíjate el azulito entremedio que dice zona de mejora lo primero que obliga esta metodología es a leer esta informalidad ya mapear mapear pero existe mapear porque en muchas ciudades no está dentro de los planes formales por eso por eso digo que aquí obliga a leer el plan formal la realidad hay que decir dónde hay que mejorar lo ves hacer explícito primero esta situación que en general no aparece no está esto ya es muy importante no hay que preguntarse las dos cosas a la vez esta es la segunda lección que os quiero suministrar porque si solo reconoces el azul intermedio que dice zona de mejora grey pero no preparas terreno para la extensión lo veis todos llegarán ahí al grey esta es la gran esta es una gran lección y una tesis yo acepto el reto de por qué no también dibujar la extensión ambas a la vez y aquí si alguien me dice van viniendo todos van a parar al río les digo no si lo tenéis fácil poned ahí marcos y talloís ahí al lado del aeropuerto lo veis hay que estudiar las dos áreas a la vez y aquí hay una síntesis es propia lógica cuando Ana Roy habla de urbanismo subalterno está entendiendo que hay otra manera de hacer ciudad que la que conocemos nosotros si, si yo lo doy por supuesto y lo reconozco pero lo coloco en el plan que normalmente no está cuidado y no solo ese sino la extensión también bueno es una hora que ahora tenemos para hablar con mucho más pero si hay alguna cuestión si no yo quiero añadir un último comentario local cuando ves la gradualidad es decir hasta ahora hemos aprendido siempre de la mejora gradual de la vivienda el hábitat gradual yo creo que inmediatamente puedes entender que la urbanización la debemos pensar también este es un paso interesante por eso el reconocer todo el ámbito de informalidad pero a la vez pensar la extensión del escenario total obliga a pensar que gradualmente la ciudad tendrá un devenir pero hay algo más que quiero señalar antes cuando hemos hablado en concreto del tema de la recaudación de recursos puntuales ahora son muy pobres y no podrían pagar más que 10 meticantes bien y dentro de 25 años deseemos el escenario mejor de que puedan pagar 100 ¿verdad? o más ¿vale? ¿qué nos está enseñando esto? el escenario ya es un escenario que incluye la informalidad que pueden pagar muy poco porque son la pobreza pero el área de extensión también ¿sabéis que enseña esto? que hay incremento de valor urbano en el plazo largo de las ciudades ojalá no se produzcan las locuras que hemos vivido aquí segunda reflexión es evidente que debe haber un cambio muy grande de la gestión de la plusvalía y de la renta en la tierra urbana porque la habrá gradualmente mi propuesta es ¿para qué? me mojo para allí también ¿qué estoy explicando? debes hacer el censo de todas las parcelas y saber que ahora cobrarás poco y a largo plazo cobrarás mucho más ¿queréis que lo aplique aquí? debemos separar el valor del suelo del valor de la edificación porque el valor del suelo se puede recuperar a largo plazo la edificación no ¿entendéis? la house la casa el techo es para mañana el suelo que tiene valor sobre el cual se hace el techo es para la generación siguiente aquí también se debería separar el valor de la tierra del valor del techo y la vivienda costaría mucho menos la hipoteca sería más baja si se tuviera que pagar solo el acceso a la fábrica del techo y el valor del suelo se pudiera pagar desplazado con el tiempo o rentar o fórmulas más sociales que ya os las imagináis ¿entendéis? lo veis fijaros que es una elección estratégica que allí se debe aplicar con humildad es decir generar la recuperación a largo plazo del valor y aquí se debería aplicar no con gradualidad sino inmediatamente mi propuesta es que las leyes de urbanismo de nuestro país deberían separar estos dos valores y decirle al suelo de expansión usted no tiene derecho a cobrar la plusvalía hoy solo tiene derecho a cobrar el valor del techo hoy la plusvalía a largo plazo ¿vale? ¿entendéis por dónde voy? le explico esto como una conclusión que rebota de una mirada internacional la situación de crisis Carmen ¿quieres tratar algo? No simplemente es súper interesante también ver lo que están haciendo de las agencias que salía de los plan más nosotros estamos quizás más hacia la participación y eso es lo que nos interesa también de otros programas y creo que es básico o sea yo creo que no hay volver a tener un evento participativo de los 60 porque no estamos en otra época donde hay mucha de gestión en el suelo o sea nosotros estamos descubriendo más y más no solo el reconocimiento a nivel gráfico del material desde la comunidad a la enumeración que llaman en India ¿no? que es lo que ha generado que realmente cuando apareces en el plano empiezas a ser ciudadano apareces en el mapa en todo sentido ¿no? y también lo que es la gestión del suelo o sea la propiedad ¿no? es otro ámbito súper importante donde estamos trabajando en países en días de desarrollo ¿no? se está hablando más de seguridad de tenencia que de propiedad ¿no? y cuando ya desligas como bien dices la propiedad del suelo con la tenencia o sea ya tienes seguridad eso es lo que estamos buscando ¿no? o sea que realmente son fórmulas comunitarias de comunidades que aseguran que pueden seguir viviendo en un sitio y eso ya desligas totalmente del mercado lo cual es lo que genera tanto problema ¿no? y otro ámbito que también creo que falta mucho estudio y que se tiene que ver más es estas políticas de contención de crecimiento en América Latina que se celebra la gran preocupación ese cinturón verde que se enseñe era para contención es un green belt estamos muchos años después y esa era la contención cuando es un problema social y de vivienda las políticas de vivienda tienen que estar vinculadas a las políticas urbanas o sea es otra cosa que nosotros vemos cada vez más vivienda social en España no hay vivienda social como se conoce en otras partes de Europa bueno estas son soluciones que tienen que ir muy ligadas por eso yo sinceramente en el master lo que más veo es que lo físico es importante pero tiene que ir de la mano de estrategias sociales o sea no puede ser solo nosotros hacer planos que es importante y lectura importante pero si tiene que haber un componente social y económico o sea si no aparecen soluciones fallidas cada rato entonces quizás es esta transdisciplinaridad lo que yo creo que es clave hoy en día porque los contextos son tan complejos que no una sola cosa va a solucionar los problemas y quizás esto es lo que les animo que no sea solo que realmente el urbanismo esté la interescalería es clave ver la escala urbana y ver la vivienda que a lo mejor pasa a veces en proyectos de cooperación que solo se piensa en el edificio o en la escuela o la vivienda y luego se deja el contexto fuera tanto cultural como el contexto urbano porque al final es construir las relaciones espaciales en los lugares básicamente esto pero gracias de verdad muy interesante bueno gracias a vosotros por haber venido y a todos por haber venido y ya os seguimos explicando cómo quedamos en los próximos tiempos nos habéis dado bastantes pistas y estemos conectados las redes gracias gracias